Negromante de las sombras, 21, 40, capítulo 21 Primera misión ya que trabajaremos juntos hasta el final de esta misión, presentémonos. Soy George, un cazador de Rango D, dijo uno de los cazadores que vino de la asociación. Soy Deanne y también soy un cazador Rango D. James Rango D dijo James con voz plana. Soy Evan un cazador Rango E dijo Evan sin mucho interés. Todos se sorprendieron después de escuchar el Rango de Evan, pero la persona más sorprendida fue obviamente James porque todos en la academia saben que Evan es un cazador de Rango F. Eres muy valiente al aceptar una misión como esta cuando solo eres un cazador de Rango y dijo Deanne después de escuchar el Rango de Evan. Puedes decir eso respondió Evan a Deanne con una ligera sonrisa. Eres de la academia ¿verdad? Debes ser bastante famoso en la academia con este tipo de cara dijo George con voz celosa al ver el hermoso rostro de Evan. Cuando Evan escuchó esto, sus ojos temblaron. En sí, soy bastante famoso en la academia, dijo Evan porque todos en la academia saben de él. Después de todo obtuvo el título del cazador más débil de la academia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la primera vez que hago una misión como esta. Estoy seguro de que con la velocidad de la camioneta y la barrera de emergencia, Henry puede llegar a Oclima de manera segura sin nuestra ayuda, preguntó Evan con voz confusa porque al primero, pensó que la velocidad de la camioneta sería muy lenta y tendrían que protegerla contra los monstruos, pero al ver la velocidad de Evan Evan estaba seguro de que incluso un monstruo de Rango de tendría dificultades para alcanzar la camioneta. Oh, es tu misión, bueno, este mayor te dará un breve resumen, dijo de Evan con una expresión de anciano. Nos tomará dos días llegar a nuestro destino y no podrán conducir continuamente durante dos días, eventualmente se detendrán para descansar y en ese momento existe una alta probabilidad de que los monstruos los ataquen. El monstruo es una cosa, pero también hay bandidos que roban a los comerciantes cada vez que tienen la oportunidad. Estos bandidos son más peligrosos que los monstruos porque, a diferencia de los monstruos, pueden usar herramientas que pueden anular la barrera y otras funciones de esta camioneta. Evan estaba sorprendido y al mismo tiempo, un poco preocupado de que tuvieran que enfrentarse a un bandido que es superior al Rango de, pero después de escuchar las siguientes palabras de Deanne Evan se relajó. Aunque estos bandidos son peligrosos, no encontrarás a nadie que sea superior al Rango de ya que la asociación limpia estas áreas todos los meses. Y no es imposible que los monstruos nos alcancen, incluso cuando vamos a una velocidad bastante rápida, hay algunos monstruos como el águila del cielo y los tigres del bosque que pueden alcanzarnos fácilmente con su velocidad, agregó George cuando Deanne terminó su explicación. Evan asintió y entendió lo que tenían que hacer durante la misión. Todos dejaron de hablar después de esto, George y Deanne cerraron los ojos y no dijeron nada. James estaba sentado como un mudo, no dijo nada después de presentarse ante George y Deanne. Evan estaba mirando hacia afuera desde la ventana con expresión aburrida, pero de repente vio que alguien los estaba siguiendo. Evan miró con atención y vio cinco monstruos persiguiendo la camioneta, su velocidad también era bastante rápida y parecían hienas. Los cinco monstruos medían dos metros de altura y su pelaje era de color marrón claro. Hay cinco monstruos que nos persiguen dijo Evan mientras miraba por la ventana. Deanne abrió los ojos y miró hacia afuera estas son hienas salvajes, aunque son rápidas no podrán atraparnos. Evan asintió cuando escuchó esto porque también puede ver que la velocidad de las hienas se estaba volviendo lenta a medida que pasaba el tiempo porque, a diferencia de la camioneta que corre con la ayuda de núcleos, los monstruos gastaban su resistencia para atraparlas. Si estás aburrido puedes mirar afuera usando eso. Evan escuchó la voz de George quien apuntaba con su dedo hacia el techo de la camioneta. Cuando Evan miró el techo de la camioneta, vio un control deslizante allí, Evan se levantó, empujó el control deslizante hacia adelante y sacó la cabeza del techo de la camioneta. La barrera de la camioneta estaba actualmente desactivada para ahorrar energía, solo cuando el monstruo se acercó a la camioneta activaron la barrera. 5 5 5 N 5 V 5 5 5 5 5 5 5 Evan sintió el viento frío de la mañana cuando sacó la cabeza fuera de la camioneta. El aire es bastante fresco aquí, dijo Evan mientras disfrutaba del viento frío. Evan estaba disfrutando de la vista cuando de repente vio que otro grupo de hienas comenzaba a perseguirlas. Cuando Evan vio esto, miró por primera vez a James y a los otros cazadores para confirmar que no estaban mirando hacia afuera. Cuando confirmó que no estaban mirando afuera, una sonrisa apareció en el rostro de Evan. Ya que me estoy aburriendo, debería practicar con Shadow Bullet. Evan señaló con el dedo hacia una de las hienas que estaba persiguiendo a la bala sombra. Una pequeña bala de tono negro se formó ante el dedo puntiagudo de Evan y se disparó hacia una de las hienas a la velocidad del rayo. Silbido. La bala llegó antes que la hiena en un abrir y cerrar de ojos y le atravesó la frente, pero Evan no usó mucho maná en la bala, por lo que no pudo perforar demasiado profundo, pero la hiena que corría aún así cayó al suelo cuando la bala lo golpeó. Aullido. El efecto cegador de la bala de sombra se activó. Tu objetivo queda cegado durante dos segundos. Evan se sorprendió cuando incluso el efecto cegador de su bala de sombra se activó. Shadow Bullet. Puedes disparar una bala hecha de sombra usando mará. El poder de la bala depende de cuánto maná usaste para lanzarla, hay un 5% de posibilidades de que el defensor quede ciego durante dos segundos. Después de ser alcanzado por una bala de sombra. La hiena huyó de dolor cuando la bala la alcanzó, debido al fuerte aullido, George y los demás rápidamente miraron hacia afuera. ¿Qué pasó? Dehan preguntó mientras miraba a Evan ya que él era el único que miraba hacia afuera. Nada, esa hiena de repente cayó mientras corría y se estrelló contra una roca respondió Evan sin mirarlos. Cuando Dehan y los demás escucharon esto, todos dejaron de mirar hacia afuera y cerraron los ojos una vez más. Me olvido por completo de que definitivamente harán un sonido fuerte después de lastimarse, dijo Evan mientras suspiraba aliviado. Evan no volvió a utilizar su bala sombra y después de 6 horas de viaje continuo, el conductor finalmente detuvo la camioneta para descansar un poco. Tomemos un breve descanso aquí, dijo Henry a Evan y los demás cazadores después de detener la camioneta. Evan y yo nos quedaremos aquí para proteger al Henry y la carga, ustedes dos deberían explorar nuestros alrededores, dijo George a James y Dehan después de salir de la camioneta. Está bien, dijo Dehan y fue a explorar los alrededores junto con James. ¿Qué clase de monstruos pueden atacarnos aquí? Preguntó Evan mientras custodiaba la carga. Hay muchos tipos de monstruos que puedes encontrar aquí. Pero la mayoría de ellos serán de rango E, y si no me equivoco, hay un estanque no muy lejos de aquí. Así que hay una alta posibilidad de que podamos encontrarnos. Monstruos tipo agua aquí, dijo George mientras miraba atentamente sus alrededores. James y Dehan regresaron después de 20 minutos exploramos 200 metros a nuestro alrededor. Solo había algunos monstruos de rango E de los que nos ocupamos sin ningún problema, dijo Dehan después de regresar. Está bien, si nada sale mal deberíamos poder salir de aquí sin enfrentarnos a ningún monstruo, dijo George luego de escuchar a Dehan. Oigan, muchachos, el almuerzo está listo, vengan aquí Evan y otros escucharon la voz de Henry quien estaba comiendo un bistec cocinado por el conductor de la camioneta. Henry y él instalaron una pequeña barbacoa y asaron un poco de carne en ella. ¿Están aquí para hacer un picnic? Pensó Evan con una expresión sin palabras cuando vio a Henry y su conductor haciendo una barbacoa en este desierto. Ustedes dos vayan a comer primero, nosotros seguiremos observando hasta que terminen, les dijo George a James y Dehan ya que acababan de regresar después de explorar los alrededores. Evan y George siguieron observando sus alrededores en busca de monstruos hasta que Dehan y James regresaron después de comer. ¿Se supone que las misiones de transporte deben ser así de fáciles? Evan preguntó mientras comía. No, la mayor parte del tiempo tendrás que enfrentarte a monstruos cada vez que te detengas en el desierto. Me sorprende que ningún monstruo venga a molestarnos a pesar de que estamos aquí por más de una hora, dijo George mientras comía un gran trozo de carne. —¡Aullido! ¡Aullido! ¡Aullido! Parece que lo he maldecido, dijo George con una mirada sin palabras. Justo cuando George terminó de hablar, todos escucharon aullidos de lobos. —Prepárate para pelear una manada de lobos viene hacia nosotros estarán aquí en veinte segundos gritó Dehan luego de escuchar los aullidos. —Ustedes entren a la camioneta, nosotros nos encargaremos de estos monstruos, le dijo George a Henry al conductor, quienes rápidamente ya corrieron hacia la camioneta después de escuchar los aullidos del lobo. —¿Cuántos hay Dehan? —preguntó George después de que él y Evan regresaron cerca de la camioneta junto con Dehan y James. —Si no me equivoco debería haber tres lobos —dijo Dehan mientras sostenía su espada. —¿Es esta su habilidad? Evan pensó para sí mismo cuando Dehan pudo decir cuántos lobos los atacarían. —Ustedes dos pueden cuidar de un lobo —dijo George a Evan y James Dehan y yo acabaremos con los otros dos. —5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-R-G —Evan y James asintieron y no dijeron nada aunque sean más de tres no debería ser problema para mí cuidarlos —pensó Evan mientras miraba en la dirección desde donde escucharon el aullido. Después de veinte segundos, Evan finalmente vio a tres lobos acercándose a ellos a gran velocidad. Los lobos medían dos metros de altura y su pelaje era completamente verde, los tres lobos los miraban con sus profundos ojos amarillos llenos de sed de sangre. Tened cuidado al luchar contra ellos, son lobos del viento, y su agilidad y velocidad de reacción es bastante rápida, si les dieras aunque sea una sola oportunidad no la perderán —dijo Dehan a todos después de ver a los lobos. Luego de ver a los lobos Evan extendió su mano hacia adelante y una espada salió disparada de su sombra que atrapó sin ningún problema. ¿Qué demonios fue eso? —George, que estaba parado cerca de Evan, preguntó cuando de repente una espada salió del suelo. —Sólo una de mis habilidades —respondió Evan mientras miraba la espada. —Amigo al menos dime antes si vas a hacer algo como esto, pensé que hay bandidos que nos atacaron aprovechándose de la situación —dijo George mientras negaba con la cabeza, cualquiera se asustaría si de repente saliera una espada. —El terreno. James sostenía una lanza rodeada de un rayo púrpura, George estaba usando una espada larga y Dehan era el único que tenía las manos desnudas. —Matemos a estos bastardos para que pueda almorzar —dijo George y estaba a punto de atacar a los lobos cuando escuchó prisa. —Silbido. Con un movimiento rápido, Evan, que estaba parado a su lado, desapareció y cuando miró hacia los tres lobos, George vio a Evan aparecer repentinamente como uno de los lobos y cortó con su espada el cuello del lobo. La espada de Evan brillaba en color azul claro, lo que significa que estaba usando maná para aumentar el poder de su ataque. La velocidad de Evan era demasiado rápida cuando cortó la espada, por lo que George y otros no pudieron ver su corte claramente, solo vieron a Evan moviendo un poco su mano mientras sostenía la espada. —Ruido sordo. Al segundo siguiente, los ojos de James y los demás se salieron de sus órbitas cuando vieron que la cabeza del lobo que estaba parado frente a Evan fue cortada limpiamente, y cayó al suelo sin vida. Toda el área quedó en silencio cuando todos vieron lo que acababa de suceder. —¿Qué diablos acabo de ver? —Dean preguntó con voz estupefacta cuando vio como un monstruo de rango D fue asesinado con un solo golpe y lo impactante fue que como Evan usó maná mientras mataba al lobo, todos pueden decir por su aura que todavía es un E. —Cazador de rango. —¿Qué diablos pasó? —Pensó Evan cuando vio con qué facilidad mató a un monstruo de rango D. —Se supone que un monstruo de rango D es así de débil. —Evan se sorprendió de haber podido cortar la cabeza de una bestia de rango D con una espada normal. Evan miró la espada en su mano que todavía brillaba con luz azul debido a su maná y notó una capa negra muy delgada junto con la capa azul de maná. La capa negra era muy delgada. Evan estaba seguro de que si su vista no hubiera mejorado después de obtener el núcleo monarca, no habría notado esta capa negra. —Mi ataque fue tan poderoso debido a esta energía negra que está mezclada en mi maná. —Pensó Evan cuando vio la delgada capa negra. —Aullido. —Ten cuidado Evan salió de su estado de aturdimiento después de escuchar el grito de Dehan. Cuando Evan miró a los otros dos lobos, vio que uno de ellos ya estaba frente a él y le estaba cortando el cuello con su garra delantera. Evan todavía estaba usando su habilidad deprisa, así que vio todo en cámara lenta, levantó su espada y detuvo la garra del lobo con su espada. Evan fue empujado un poco hacia atrás debido al impulso del lobo. Antes de que el lobo pueda recuperar el equilibrio después de su ataque fallido, Evan cortó con su espada el homóplato del lobo. —Aullido. El lobo aulló de dolor cuando su hombro casi fue cortado del resto de su cuerpo y una fuente de sangre brotó del hombro herido del lobo. —Cuidado Evan estaba a punto de atacar al lobo una vez más cuando escuchó gritar a George y sin dudarlo saltó hacia un lado. —Justo cuando Evan saltó hacia un lado, una espada verde pasó por su ubicación anterior y golpeó un árbol que no estaba tan lejos de él. El árbol fue partido en dos cuando la hoja lo golpeó, sudor frío apareció en la espalda de Evan cuando vio esto debería prestar más atención a mi entorno mientras peleó pensó Evan cuando casi había terminado por ignorar al segundo lobo. —¿Qué diablos está pasando por su aura? —Puedo sentir claramente que este tipo es un cazador de rango eh, entonces, ¿cómo puede luchar contra estos monstruos de rango D como este? —dijo Deanne con una voz llena de shock. —Oigan, ustedes son de la misma academia, ¿saben lo que está pasando? —le preguntó George a James, quien estaba mirando a Evan con la boca bien abierta. —George y Deanne no conocen a Evan, pero James sabía muy bien que Evan es el estudiante más débil de la academia y todos lo llaman basura. —¿Qué le pasó a este tipo? —se preguntó James cuando vio a Evan cuidando monstruos de rango D como si estuviera jugando con ellos. —5 y 5 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 y... —Hace apenas unos días vi como Mike y algunos otros estudiantes lo estaban acosando, estaba fingiendo todo este tiempo. —Oye, ¿estás escuchando? James sale de sus pensamientos después de escuchar la voz de Deanne. —Nunca hablé con él en la academia así que no sé nada de él James no les habló de Evan ya que tampoco estaba seguro de lo que estaba pasando aquí. Después de evadir la espada de viento, Evan miró al lobo que lo atacó y cargó hacia él con una agilidad mucho más rápida que la de un cazador de rango D dado que el lobo del viento era un monstruo basado en la agilidad, de alguna manera pudo ver a Evan cuando apareció ante él, el lobo usó su garra frontal y la aplastó contra Evan como un martillo, pero en lugar de esquivar la garra, Evan usó su espada para chocar. —Con garra de lobo. —Puchi. Cuando la espada de Evan, que estaba cubierta por una capa azul de maná, chocó con la garra del lobo, la cortó en dos como un cuchillo caliente cortando la mantequilla. —Aullido. El lobo aulló de dolor e incluso antes de que pudiera hacer algo, Evan una vez más cortó con su espada el cuello del lobo. Evan no pudo cortar el cuello del lobo con un solo ataque esta vez, pero una vez más cortó y cortó la cabeza del lobo. Después de matarlo, Evan miró al lobo escariador que intentaba levantarse pero fracasó estrepitosamente porque su hombro casi estaba cortado por el ataque anterior de Evan. Evan caminó tranquilamente hacia el lobo y lo mató con un solo corte. James y otros miraron a Evan como si estuvieran mirando a un monstruo. Evan los ignoró y comenzó a buscar núcleos, desafortunadamente, Evan solo obtuvo un núcleo de tres lobos. Evan dejó caer el núcleo y su espada al suelo y ambas cosas desaparecieron repentinamente después de tocar el suelo. Evan los puso dentro de su almacén de sombras. Evan no estaba pensando en compartir sus núcleos con nadie porque en los detalles de la misión estaba escrito que puedes quedarte con los núcleos del monstruo que cazaste por tu cuenta. Después de encargarse de todo, Evan caminó tranquilamente hacia George y los demás. ¿Quién eres? Deanne le preguntó a Evan cuando se acercó a ellos. ¿No te dije ya que soy un cazador de rango, eh, Evan? Me clasifica, eh, incluso un cazador de rango de no puede matar esos monstruos de esta manera, dijo George mientras miraba a Evan. Solo tengo algunas habilidades que mejoran mi poder de lucha por algún tiempo, dijo Evan sin explicar mucho. Oh, ¿qué tipo de habilidad puede mejorar tu poder en dos rangos? Deanne preguntó con voz sarcástica. No creo que tenga ninguna razón para contarle sobre mis habilidades, dijo Evan con voz irritada porque estaba empezando a sentirse irritado por sus preguntas. Sí, no tienes que contarnos sobre tus habilidades pero como vamos a trabajar en equipo al menos deberías informarnos que puedes enfrentarte fácilmente a un monstruo de rango de Deanne no retrocedió y continuó diciendo. Oh, si un cazador de rango se presentara ante ti y te dijera oye, puedo matar monstruos de rango de fácilmente, ¿le creerías? Dijo Evan mientras ponía los ojos en blanco. Cuando Deanne escuchó esto quiso decir algo pero nada salió de su boca porque sabía que nunca creería en esa persona. Suspiro, lamento haber reaccionado de forma exagerada dijo Deanne después de escuchar lo que dijo Evan. No se preocupen, puedo entenderlo y no tengo intención de hacerles daño de ninguna manera, dijo Evan mientras se dirigía hacia la mesa de la barbacoa donde estaba almorzando. James miró a Evan mientras estaba perdido en sus propios pensamientos mientras George y Deanne también estaban pensando en algo. A Evan no le importaban porque nunca pensó en ocultar su poder desde el principio. Su principal objetivo al participar en esta misión era tomarse un descanso después de dos años y recolectar algunos núcleos si era posible. Si oculta su poder, ¿cómo podrá recolectar algunos núcleos? Espero poder obtener suficientes núcleos para avanzar mi mejor nivel al rango E, pensó Evan mientras comía un filete. Nunca había un cazador de rango E tan poderoso como tú le dijo Henry a Evan, él ya salió de la camioneta junto con su conductor después de que Evan se encargara de los monstruos. Gracias dijo Evan sin mucho interés. Solo Henry estaba hablando con Evan. Deanne y George, que antes hablaban casualmente con Evan, ahora lo miran con recelo. Evan también comprende su situación, si estuviera en su lugar, también sospecharía si alguien de rango E matara a tres monstruos de rango D sin sudar. Pero actualmente, a Evan no podrían importarle menos porque estaba pensando en la delgada capa negra que apareció en su espada antes. ¿Qué era esa energía negra? El poder de mi ataque aumentó demasiado debido a eso Evan ya revisó su ventana de estado y no había información sobre esa energía negra. ¿Esto también está relacionado con mi núcleo monarca? Pensó Evan mientras comía una manzana. Olvídalo, hay demasiadas cosas que no sé sobre este núcleo monarca, eventualmente lo descubriré todo pensó Evan y dejó de pensar en esa energía negra. ¿Cuándo saldremos de aquí? Evan le preguntó a Henry. Descansemos una hora más antes de partir. Está bien Evan asintió y continuó vigilando su entorno, Evan se sentía bastante incómodo porque después de ver su fuerza otros cazadores lo miraban con recelo. Apuesto a que deben estar pensando que estaba ocultando mi fuerza para apuñalarlos por la espalda más tarde y robar sus pertenencias pensó Evan mientras se frotaba las sienes. Muy bien, vámonos, todavía tenemos que recorrer una distancia considerable, gritó Henry mientras su conductor empacaba la barbacoa y otros equipos. Después de cinco minutos, todos se sentaron en la camioneta y ésta comenzó a moverse hacia la ciudad de Oclima. Miren, sé por qué ustedes sospechan y me miran así, pero no tengo intenciones de lastimarlos, así que dejen de mirarme como si estuvieran mirando a su enemigo de toda la vida, dijo Evan a los demás después de que la camioneta arrancó. Para moverse una vez más. Deanne y George estaban dudando un poco después de escuchar a Evan, cuando Evan vio esto solo suspiró y no dijo nada. Aunque no hablé con él en la academia puedo decir que es una buena persona así que deberían dejar de sospechar de él, o podríamos correr peligro al enfrentarnos a otros monstruos de repente todos escucharon la voz de James quien estaba sentado con sus ojos cerrados. Cuando George y Deanne escucharon esto se miraron y asintieron está bien, confiaremos en ti, pero espero que no hagas nada sospechoso. No te preocupes, solo quería tomarme un descanso de la academia y recolectar algunos núcleos, no tengo ningún otro motivo para venir aquí. Recoge algunos núcleos, con tu fuerza puedes recolectar fácilmente núcleos de una mazmorra de rango D, dijo Deanne cuando escuchó a Evan. Mi situación es un poco complicada así que no me hagan caso dijo Evan sin explicar mucho después de todo no puede decir que hace dos días solo era un cazador rango F que ni siquiera puede aumentar su poder debido a su físico. James escuchó todo en voz baja pero no dijo nada. Por cierto, te vi usando dos habilidades cuando luchabas contra esos monstruos. ¿Obtuviste un libro de habilidades en el pasado después de limpiar una mazmorra o despertaste dos habilidades al mismo tiempo? Preguntó George con curiosidad para cambiar la atmósfera. Deanne y James también miraron a Evan con curiosidad porque es muy raro que las personas tengan más de una habilidad. Puedes obtener un libro de habilidades como recompensa después de completar una mazmorra, pero es extremadamente raro y puede venderse por miles de créditos dependiendo del tipo de habilidad que estés vendiendo. Deanne y George, que son cazadores normales, ni siquiera pueden imaginarse comprando un libro de habilidades. Sí, tuve suerte la última vez cuando despejé una mazmorra y recibí un libro de habilidades, dijo Evan con una ligera sonrisa, no hay manera de que le diga a nadie que puede obtener habilidades simplemente absorbiendo la energía de los núcleos. Sabía que su vida estaría en peligro si otras personas conocían su físico, que básicamente puede poner patas arriba el sistema en evolución del mundo de Aurora. Es por eso que Evan no usó su habilidad bala sombra durante la pelea, ya que sería sospechoso si usa demasiadas habilidades. También limpié algunas mazmorras con mis amigos pero nunca recibimos un libro de habilidades dijo Deanne en tono envidioso después de escuchar a Evan. Tanto Deanne como George creían que Evan había obtenido su habilidad del calabozo, solo James lo miraba con recelo porque, al igual que todos en la academia, también sabía que Evan nunca entraba a un calabozo con nadie. 5 o 5 r 5 q 5, 5. Pero incluso si sospechara, no puede hacer nada. El resto del día transcurrió sin problemas y pronto el sol estaba a punto de ponerse. Acampemos aquí ya que el sol está a punto de ponerse todos escuchan la voz de Henry y nadie objetó porque será bastante difícil acampar si el sol se pone. La camioneta dejó de moverse y todos salieron de ella ustedes dos hacen guardia, Evan y yo revisaremos nuestros alrededores, dijo George a Deanne y James después de salir de la camioneta. Cuidado será peligroso ya que ya empezó a oscurecer le dijo George a Evan con seriedad. Evan asintió después de escuchar esto, pero esto no le molestó porque incluso en la oscuridad podía ver claramente gracias a su núcleo monarca, e incluso sentía que podía ver mejor durante la noche. Verdaderamente un físico de monarca pensó Evan al ver cómo podía ver con poca luz sin ningún problema. Evan y George estaban mirando a su alrededor, estaban a unos 100 metros de distancia al uno del otro para poder cubrir más área y ayudar mutuamente si algo sucede. Evan sostenía su espada en su mano y miraba su entorno con atención, aunque era fuerte, sabía que estaría acabado si se volvía arrogante y no prestaba atención a su entorno. De repente Evan escuchó el sonido de alguien viniendo hacia él y miró a su lado derecho, justo cuando Evan miraba a su lado derecho un conejo saltó de entre los arbustos. El conejo parece de tamaño normal, pero lo que lo diferenciaba de los conejos normales era el cuerno que salía de su cabeza. Un conejo con cuernos Evan se sorprendió cuando vio este conejo porque son bastante raros. Según leyó Evan en internet la carne de los conejos cornudos es bastante deliciosa pero es muy difícil atraparlos porque son expertos en escapar. Evan rápidamente apuntó con su dedo hacia el conejo cornudo y disparó una bala de sombra hacia él, ya que el conejo era solo un monstruo de rango e, no pudo esquivar la bala y murió en el acto cuando la bala atravesó su cerebro. Parece que finalmente podré probar el sabor del conejo con cuernos, dijo Evan y recogió el conejo con cuernos. ¿Qué es eso? George le preguntó a Evan cuando vio que Evan tenía algo en la mano. Conejo cornudo, escuché que saben muy bien, dijo Evan mientras le entregaba el conejo a George. Sí, también escuché que saben muy bien, ¿pero por qué me das esto? No sé cocinar, dijo Evan mientras caminaba de regreso hacia James y Deanne que custodiaban la camioneta y Henry. Parezco un chef. Pensó George mientras seguía a Evan. George le entregó el conejo al conductor que estaba a cargo de cocinar su comida. Cuando el conductor vio el conejo con cuernos se quedó extasiado porque él tampoco se lo comió nunca. Como eran seis personas el conductor preparó un guiso de conejo, cuando Evan probó el guiso tenía muchas ganas de llorar de felicidades cien veces no mil veces mejor que los fideos en taza aunque es una pena después de comer fideos en taza durante dos años. La comida de Evan. Los estándares eran realmente bajos y sólo puede comparar otros alimentos con los fideos en taza. Yo haré la primera guardia, ustedes pueden descansar un poco, dijo Evan después de que todos cenaron. Está bien, tomaré un turno contigo dijo George, por lo que Deanne y James volvieron a la camioneta para dormir. La camioneta era bastante grande y Henry y su conductor también dormían en ella. Simplemente hicieron una fogata pero no instalaron un campamento porque es bastante peligroso para Henry y su conductor dormir afuera en caso de que tengan que enfrentar un ataque de monstruo por la noche y no pudieron regresar en la camioneta en el momento adecuado. Debido a que era de noche, George tenía problemas para ver con claridad, aunque los cazadores de rango D tienen mejor vista que los humanos normales y pueden ver un poco en la oscuridad, todavía le resultaba difícil ver su entorno con claridad. La única fuente de luz a su alrededor era la fogata que habría no muy lejos de su camioneta. Evan miraba a su alrededor con expresión aburrida. Como puede ver claramente en la oscuridad, la oscuridad no le molesta. Evan y George continuaron haciendo guardia y prestaron total atención a su entorno después de cuatro horas que Deanne y James salieron de la camioneta. «Ustedes pueden irse ahora nosotros haremos guardia» dijo Deanne mientras estiraba su cuerpo. Evan entró en la camioneta y se acostó mientras se cubría con una manta que sacó de su anillo de almacenamiento. Evan estaba bastante cansado después de todo el trabajo que hizo y se quedó dormido justo después de acostarse. «Despierta, estamos bajo ataque» Evan no pudo dormir por mucho tiempo porque poco después de una hora de quedarse dormido escuchó el grito de Deanne. «George también se despertó junto con Henry y su conductor, Evan y George salieron rápidamente de la camioneta. Cuando Evan salió de la camioneta no vio ningún monstruo cerca amigo, ¿por qué gritas? No puedo ver ningún monstruo aquí. Estarán aquí pronto» dijo Deanne con voz grave, cuando Evan escuchó esto recordó cómo Deanne pudo sentir a los lobos incluso antes de que llegaran cerca de ellos. «¿Cuántos hay?» preguntó George seriamente cuando escuchó la voz grave de Deanne. «No lo sé pero son al menos 20». «¿Qué?» George se sorprendió cuando escuchó la cantidad de monstruos. «¿Está seguro?» George preguntó una vez más para confirmar que había oído bien. Deanne no dijo nada y solo miró al frente de ellos, los demás también miraron en la dirección en la que Deanne miraba. Evan no sabe si Deanne pudo ver en la oscuridad, pero justo cuando miró frente a ellos vio una horda de monstruos corriendo hacia ellos. Los monstruos estaban a 100 metros de ellos cuando Evan los notó. Cuando Evan vio los monstruos, se sorprendió por un momento, pero luego sacudió la cabeza y dijo «No te preocupes, todos estos monstruos son solo de rango E». Deanne y otros que miraban seriamente frente a ellos quedaron desconcertados por las palabras de Evan, y antes de que pudieran preguntar algo, la horda de monstruos apareció ante ellos y otros también pudieron ver que todos los monstruos eran solo de rango E. «Casi me da un ataque al corazón antes cuando dijiste que había 20 monstruos», dijo George mientras hacía señas de alivio. «Cuidemos de ellos rápidamente», dijo George y corrió hacia la horda de monstruos entrante con su espada larga en la mano. James también tomó medidas y cargó contra los monstruos con su lanza que estaba cubierta por una iluminación violeta. Evan y Deanne se quedaron atrás para proteger la camioneta de cualquier monstruo. George se acercó a un caballo que corría hacia ellos y blandió su espada larga hacia el caballo sin usar maná. Los músculos de George se hincharon y, como un cuchillo caliente atravesando la mantequilla, cortó al caballo en dos partes con un solo corte. «Presa. Esa espada debe ser bastante cara», pensó Evan con una mirada envidiosa cuando miró la espada larga de George. Evan miró la espada raída que tenía en la mano, que había tomado del campo de entrenamiento de la academia, y sus ojos temblaron. «Compraré una buena arma después de ganar algo de dinero». Crujido. Evan escuchó el sonido de un rayo y miró a James, quien acababa de apuñalar a un monstruo tipo panda, justo cuando James apuñaló al panda con su lanza, lanzó arcos de trueno y cargó al panda como un col. «¿Su habilidad está relacionada con el trueno o esa lanza es especial?» Se preguntó Evan cuando vio el arco del trueno alrededor de James y su lanza. De repente, una bestia parecida a un tigre saltó sobre George y corrió hacia Evan. Cuando Evan vio esto, avanzó y con su agilidad superior, pudo matar al tigre con un movimiento rápido. «Es extraño» Evan escuchó a Deanne murmurar para sí mismo. «¿Qué es extraño?» Evan le preguntó después de matar al tigre. «No estoy seguro pero sentí como si estos monstruos estuvieran huyendo de alguien». «¿Por qué dices esto?» Evan preguntó mientras levantaba una ceja. «Estoy trabajando como cazador durante más de cinco años, pero nunca vi tantos tipos diferentes de monstruos atacando a alguien en un grupo, quiero decir, he luchado contra una horda de monstruos más grande que ésta, pero todos esos monstruos eran del mismo tipo. Pero aquí todos estos monstruos son de diferentes tipos. Hay tigre, caballo, oso, es como si en lugar de atacarnos estuvieran huyendo de alguien». Cuando Evan escuchó esto, también miró seriamente a la horda de monstruos y notó que, aunque George y Deanne estaban matando monstruos, nadie los atacaba, todos los monstruos intentaban pasarlos como si tuvieran miedo de algo y quisieran huir de aquí. Lo antes posible. De repente el rostro de Deanne cambió y dijo «Puedo sentir dos presencias más que vienen hacia nosotros». «Ustedes dejen de atacar» gritó rápidamente Evan hacia James y George después de escuchar lo que Deanne acaba de decir «Están huyendo de alguien, no están aquí para atacarnos, no desperdicien sus fuerzas mientras luchan contra ellos». George y James no entendieron lo que Evan estaba tratando de decir, pero aún así dejaron de atacar y se alejaron de los monstruos. Los monstruos no atacaron a Evan y los demás y simplemente pasaron corriendo junto a ellos como si algo los estuviera persiguiendo. «¿Qué diablos está pasando?» preguntó George cuando vio que todos los monstruos huían de ellos. «Dos presencias más vienen hacia nosotros, no estoy seguro, pero si no me equivoco todos estos monstruos están huyendo de estas dos presencias que vienen hacia nosotros» dijo Deanne con voz grave. «5-5-5-N-5-V-5-5-5-5-5-5». «Si todos estos monstruos de rango E están huyendo de ellos, al menos son de rango D», dijo James, que no habló en todo este tiempo, con voz seria. «Sólo espero que no sean monstruos de rango» pensó Evan mientras se preparaba para pelear. Pronto Evan y otros pudieron escuchar el sonido de fuertes pasos que se acercaban a ellos. Ethan se centró en la dirección de donde venían todos los monstruos, después de 10 segundos Evan finalmente vio dos figuras humanoides viniendo hacia ellos. Todavía estaban a 100 metros de ellos por lo que los demás no pudieron verlos, sólo pudieron escuchar el sonido de pasos. Evan fue el único que pudo verlos con claridad. Evan vio monstruos humanoides de 2 o 3 metros de altura, con largos cuernos saliendo de sus cabezas, piel de color negro oscuro y un ojo rojo intenso en el centro de su cara que se acercaba hacia ellos. Al principio, Evan no reconoció al monstruo, pero cuando finalmente lo identificó sus ojos se abrieron de par en par «¡Qué diablos! ¿Cómo pueden estar aquí los oros negros?». Cuando otros escucharon lo que dijo Evan, lo miraron con caras de asombro y antes de que pudieran preguntar algo, los dos oros negros llegaron cerca de ellos. Cuando otros vieron los horribles monstruos de 3 metros de altura, sus caras se pusieron pálidas. «No es de extrañar que esos monstruos estuvieran huyendo así», dijo Dehan después de recuperar la compostura, «todos aquí eran cazadores experimentados, excepto Evan, por lo que rápidamente salieron de su estado de shock. Es bueno que estos oros negros todavía tengan rango D», dijo George mientras sostenía con fuerza su espada larga. «Incluso si son rango D más serán muy difícil para nosotros matarlos», dijo James incluso mientras miraba a los oros negros con caras hería. «Los oros negros son uno de los monstruos más peligrosos, debido a sus habilidades anormales y su habilidad innata. Cada ogro negro posee la habilidad innata llamada devorar, con la ayuda de esta habilidad pueden devorar cualquier forma de vida y aumentar su poder. A diferencia de los humanos que necesitan núcleos para mejorar su poder, los oros negros pueden devorar cualquier forma de vida y aumentar su fuerza, la razón por la que otros monstruos huían de estos oros también era por esta habilidad. Si eres atrapado por estos oros negros, recibirás una muerte lenta y muy dolorosa en la que estos monstruos te comerán vivo. Aunque estos oros negros todavía son de rango D, incluso los cazadores de rango C luchan cuando luchan contra este monstruo porque su defensa es muy alta, además de eso, estos monstruos poseen regeneración de habilidades, por lo que incluso si los lástimas, se curarán rápidamente debido a esta habilidad. Si se tratara de cualquier otro monstruo, Evan y los demás no estarían tan preocupados, pero el ogro negro es un asunto completamente diferente. Cuando Evan vio al ogro negro no estaba seguro de derrotarlos debido a su anormal habilidad de defensa y regeneración, pero Evan al menos estaba seguro de que su vida no correría peligro porque la agilidad de los oros negros es muy baja por lo que siempre puede correr. Lejos de aquí si no era capaz de matarlos. Yo me ocuparé de uno de ellos, ustedes sacaron otro, dijo Evan a George y los demás. 5 5 Z 5 5 C 5 D 5 5 5 Z 5 5 C 5 Z 5 I. Nadie se opuso a lo que dijo Evan porque ya vieron cómo Evan pudo matar a tres monstruos de rango de por sí solo antes. Evan corrió un poco lejos de la camioneta y arrojó una piedra hacia uno de los ogros negros, cuando la piedra golpeó al ogro este miró en dirección a Evan y caminó hacia él. El segundo ogro no se dirigió hacia Evan y continuó avanzando hacia George y los demás. Muy bien, espero que esta espada en mal estado pueda atravesar la dura defensa de este ogro negro pensó Evan mientras sostenía su espada que estaba cubierta de maná azul claro. Ken Rleck. El ogro negro hizo un sonido extraño cuando se acercó a Evan. Lo siento, pero no aprendí el idioma de los ogros en la academia, dijo Evan mientras cargaba hacia el ogro negro. El ogro medía tres metros de altura por lo que Evan parecía un niño que corría hacia un adulto, cuando el ogro negro vio a Evan venir hacia él, levantó su mano y trató de aplastar a Evan mientras usaba su mano como un martillo. Evan saltó y esquivó el ataque del ogro mientras le cortaba el brazo con su espada. Debido a su poca agilidad, el ogro no pudo defenderse y fue alcanzado por la espada. ¡Caah! El ogro gritó de dolor cuando apareció una herida profunda en su brazo, Evan se sorprendió al ver la herida porque antes cuando luchó contra los lobos pudo decapitarlos con un solo corte, y escucha que ni siquiera pudo. Cortó el brazo del ogro como era de esperar, su defensa está en una liga completamente diferente en comparación con otros monstruos. ¡Reirc! El ogro gritó y de repente la profunda herida en su brazo comenzó a sanar a una velocidad increíble. ¡Maldita sea! Su habilidad de regeneración será un dolor de cabeza, maldijo Evan al ver cómo la herida del ogro comenzaba a sanar. De repente el ojo del ogro se iluminó y Evan sintió una sensación de crisis, sin dudarlo, Evan se alejó del ogro y activó su habilidad de prisa para aumentar aún más su agilidad. Justo cuando Evan retrocedió, un rayo rojo intenso parecido a un láser salió disparado del ojo del ogro, Evan rápidamente saltó hacia un lado para esquivar el rayo y vio cómo el rayo penetraba muchos árboles. Si no retrocediera a tiempo y usar a la habilidad de prisa, ese rayo me habría golpeado, pensó Evan mientras tragaba saliva. Después de usar el rayo, el ogro cerró el ojo por un momento, cuando Evan vio esto, rápidamente cargó hacia el ogro y llegó cerca de su pierna derecha en un abrir y cerrar de ojos. Evan cortó la pierna derecha del ogro con su espada. Silbido. Sangre negra oscura brotó de la pierna del ogro donde Evan acaba de cortar, pero no se detuvo allí bala de sombra. Evan usó una bala de sombra en el mismo lugar donde le acaba de cortar con su espada. Puchi. La bala atravesó profundamente la pierna del ogro y una fuente de sangre negra salió de su pierna. Kaa. El ogro gritó de dolor cuando la bala de sombra atravesó profundamente su pierna. Evan estaba a punto de atacar al ogro una vez más cuando su cuerpo de repente dejó de moverse e incluso antes de que pudiera hacer algo, el ogro le dio un puñetazo en el pecho. Evan voló hacia atrás como una cometa rota y se estrelló contra un árbol. Evan tosió con la boca llena de sangre después de estrellarse contra el árbol. ¿Qué diablos pasó? Evan intentó levantarse mientras ignoraba el dolor que sentía en la zona de su pecho, los huesos de su caja torácica casi estaban fracturados por el golpe del ogro. ¿Por qué mi cuerpo de repente dejó de moverse? Pensó Evan y miró al ogro con una expresión de dolor en su rostro. Cuando Evan miró al ogro, vio que su ojo, que hace algún tiempo estaba rojo, ahora estaba completamente negro y el daño que le hizo antes a su pierna también se estaba curando a gran velocidad. Siempre quise luchar contra un ogro negro gritó George mientras cortaba el pecho del ogro, los músculos de George sobresalían y un aura carmesí salía de su cuerpo. Su espada larga liberaba energía helada que congelaba el aire circundante. ¡Kaah! El ogro gritó de dolor cuando una profunda herida apareció en su pecho y sorprendentemente apareció una capa helada alrededor de la herida que estaba ralentizando su curación. Te sorprendiste cuando viste al ogro negro antes, ahora dices que siempre quisiste luchar contra ellos, dijo Deanne y le dio un puñetazo al ogro justo en el estómago. Deanne tenía las manos desnudas, pero actualmente todo su cuerpo estaba rodeado por una armadura de tierra y parecía un golem humanoide. James estaba rodeado por una iluminación violeta y atacaba al ogro mientras corría alrededor de él, estaba ocupando la atención del ogro negro mientras Deanne y George lo atacaban. ¡Krick! De repente, el ogro negro cambió su atención de James a Deanne y atrapó su brazo cuando intentaba darle un puñetazo en la pierna. Deanne gritó George y trató de liberar a Deanne cortando el brazo del ogro, pero antes de que pudiera hacer algo, el ojo del ogro se iluminó y un rayo láser atravesó la dura armadura de tierra de Deanne. ¡Ah! Un grito doloroso salió de la boca de Deanne cuando el rayo láser atravesó su hombro, luego de disparar el rayo láser desde su ojo el ogro cerró el ojo por un momento, George y James no desaprovecharon esta oportunidad y rápidamente atacaron al brazo del ogro desde el cual sostenía al decano. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-R-G. El aura carmesí que salía del cuerpo de George de repente se intensificó y sus músculos se hincharon como si estuvieran a punto de explotar. ¡Ja ja ja ja! Con un grito de guerra, George cortó el brazo del ogro con su espada larga y, para horror del ogro, su brazo fue cortado como un tofu. Deanne cayó al suelo después de que le cortaron el brazo al ogro, James rápidamente se acercó a Deanne y lo alejó del ogro. George también se alejó del ogro después de su ataque y tosió con la boca llena de sangre porque empujó demasiado su cuerpo en el último ataque. El ogro lloraba de dolor después de perder su brazo, debido a la espada especial de George que causa daño adicional por hielo, su brazo se estaba regenerando muy lentamente, incluso un ogro negro no puede hacer crecer su severa extremidad rápidamente. George sacó una poción curativa y la bebió rápidamente, luego se dirigió hacia James que le estaba dando una poción curativa a Deanne. La armadura de tierra de Deanne estaba completamente rota cerca del área de su hombro y sangraba bastante, Deanne bebió la poción curativa aunque su herida tardaría mucho en sanar, la poción al menos detuvo su sangrado. Este bastardo es bastante duro dijo George después de acercarse a Deanne y James. Todos miraron hacia Evan que estaba luchando solo contra el otro ogro ese tipo realmente es un cazador de rango ¿eh? Preguntó Deanne cuando vio como Evan estaba luchando solo contra el ogro. Su condición tampoco luce bien, aunque le está haciendo algo de daño al ogro no es suficiente para derrotarlo debido a su habilidad de regeneración dijo James al ver como todo el daño que le estaba haciendo Evan fue sanado en poco tiempo. Dejen de prestarle atención, deberíamos matar rápidamente a este ogro ya que aquí somos tres personas y ayudarlo les dijo George y una vez más cargó hacia el ogro. Justo cuando James y Deanne apartaron la mirada de Evan, el ojo del ogro contra el que luchaba Evan se volvió negro como boca de lobo y utilizó otra habilidad que congeló el cuerpo de Evan. Debido a esta habilidad, Evan no pudo mover su cuerpo y fue golpeado por un ogro y se estrelló contra un árbol. ¿Cuántas habilidades tiene este maldito ogro? Dijo Evan cuando vio el ojo morado del ogro, Evan miró su espada y vio que estaba llena de grietas y ya no se podía usar. Debería haber robado una espada mejor de la academia pensó Evan al ver el estado de su espada. Evan guardó su espada y bebió una poción curativa. Parece que tendré que usar mis manos pensó Evan y cargó hacia el ogro. Cuando Evan se acercó al ogro, una vez más sintió como si su cuerpo estuviera siendo restringido por algo. ¿Crees que tu truco funcionará conmigo otra vez? Gritó Evan y usó su habilidad para caminar en las sombras. Shadow Walk. Tu cuerpo se convertirá en una sombra y podrás atravesar cualquier barrera y restricción sin que te estorben. De repente, Evan desapareció mientras corría hacia el ogro, el ogro negro se sorprendió cuando Evan desapareció repentinamente, miró a su alrededor con su ojo negro como boca de lobo pero no pudo encontrarlo. De repente, una sombra negra se materializó detrás del ogro y se convirtió en Evan. Después de aparecer detrás del ogro usando su habilidad de caminar en la sombra, Evan cerró el puño y golpeó la articulación de la rodilla del ogro con todo su poder. Su núcleo monarca comenzó a girar a toda velocidad y reunió maná alrededor de su puño, cuando el puño de Evan golpeó la articulación de la rodilla del ogro negro, éste cayó de rodillas. Evan no se detuvo allí y reunió maná alrededor de sus piernas, después de reunir maná alrededor de su pierna, Evan saltó y golpeó al ogro en la parte posterior de su cabeza. Debido al impacto del puño, el ogro cayó al suelo de bruces, Evan no perdió esta oportunidad y una vez más usó el camino de sombras y se acercó al ogro que cayó al suelo. Evan señaló con el dedo el ojo del ogro y usó alrededor del 50% de su maná para crear una bala de sombra. Una bala de color negro azabache se formó en el dedo de Evan y disparó hacia el ojo del ogro. Puchi. La bala atravesó el ojo del ogro negro e incluso destruyó su cerebro. Todo sucedió tan rápido que el ogro ni siquiera pudo gritar antes de morir. Desde el momento en que Evan usó la habilidad de caminar en las sombras, sólo pasaron 10 segundos y mató al ogro, si no fuera por su habilidad caminar en las sombras que le permite moverse sin estar restringido por nada, habría sido muy difícil para él matar al ogro cuando estaba usando su habilidad de restricción. Después de matar al ogro, Evan se sentó en el suelo mientras jadeaba pesadamente, usó más del 70% de su maná en sólo 10 segundos, lo que afectó su cuerpo. Espero que este ogro me haya dado un núcleo y cuando lo absorba con mi núcleo monarca reciba una de sus habilidades pensó Evan mientras miraba al ogro muerto. Todavía no soy lo suficientemente fuerte pensó Evan mientras miraba el cadáver del ogro negro estoy casi sin aliento justo después de luchar contra un monstruo de rango de más Evan se levantó y miró a George y otros que todavía estaban luchando contra el ogro negro. Evan se sintió un poco decepcionado cuando no pudo matar fácilmente al ogro negro que era sólo un monstruo de rango de, pensó que con su núcleo monarca que este rango de y su núcleo principal que actualmente este rango E debería poder. Para luchar contra un monstruo de rango C pero después de luchar contra el ogro negro se dio cuenta de que todavía le queda un largo camino por recorrer. Tampoco pude controlar mi poder adecuadamente y desperdicié demasiado maná durante la pelea, debería haber entrenado un poco más antes de aceptar una misión ya que el poder de Evan aumentó por un gran margen, de repente no pudo controlarlo adecuadamente. Y durante la pelea, cuando usó su maná para fortalecer su cuerpo, desperdició demasiado maná. Agudamente ya era un milagro que Evan fuera capaz de matar sólo a un ogro negro que es famoso por su regeneración y defensa, incluso un cazador de rango C no puede matar a un ogro negro fácilmente debido a sus habilidades anormales. Puedes adivinar esto con sólo mirar a George y los otros cazadores que todavía estaban tratando de matar al segundo ogro negro, incluso cuando peleaban tres contra uno no pudieron matar a ese ogro negro hasta ahora. Debería ayudarlos para que podamos salir de este maldito lugar pensó Evan y avanzó hacia George y los otros cazadores. ¿Cómo diablos todavía puede moverse? Gritó George con voz irritada, después de cortar un brazo al ogro negro les resultó mucho más fácil atacar al ogro negro. 5555, 555 el punto de 55, pero como Deanne también resultó herido antes, todavía estaban luchando contra este ogro a pesar de que su cuerpo estaba lleno de numerosas heridas, debido a la espada de George que congeló las heridas del ogro, su habilidad de regeneración no estaba funcionando correctamente. Este ogro es como una cucaracha que no puedes matar dijo Deanne mientras atacaba la pierna del ogro con un garrote hecho de roca. James estaba usando su lanza relámpago para frenar el momento del ogro negro, pero con sólo mirarlos a los tres, cualquiera puede darse cuenta de que su condición no era buena. Todos empezaron a cansarse, por otro lado el ogro estaba peleando como si tuviera una resistencia infinita. Mierda. No podemos seguir así, tenemos que hacer un ataque fatal si queremos matarlo gritó James mientras apuñalaba con su lanza el estómago del ogro negro. No es fácil hacerle un daño fatal a este bastardo debido a su defensa y regeneración dijo Deanne en tono irritado. De repente Evan apareció detrás del ogro como una sombra y golpeó la articulación de la rodilla del ogro como la última vez, debido al ataque repentino el ogro cayó de rodillas después de perder el equilibrio. Prepárate para atacar su ojo gritó Evan y después de saltarle dio un puñetazo en la nuca al ogro. Incluso George y los demás se sorprendieron cuando Evan apareció repentinamente detrás del ogro usando su habilidad de caminar en la sombra, pero no desaprovecharon la oportunidad que Evan les brindó. Debido al puñetazo de Evan, el ogro cayó de grufes al suelo, George fue el primero en llegar ante el ogro negro y le cortó el ojo con su espada larga. Puchi. El ojo del ogro negro estalló debido al corte de espada de George, justo cuando George estalló en el ojo del ogro. James llegó allí rodeado de una iluminación violeta. James usó su lanza y apuñaló el ojo del ogro. Crujido. Los rayos crepitaron alrededor de la lanza de James y debido a que la defensa del ogro era muy débil en esa área, su lanza atravesó hasta su cerebro. El encendido de la lanza coció el cerebro del ogro y el olor cétido a carne cocida podrida impregna la zona. Este bastardo finalmente está muerto dijo George y se sentó en el suelo. Deberíamos salir de aquí, pronto otros monstruos vendrán aquí después de oler la sangre dijo James a los demás después de que mataron al ogro negro. Todos asintieron después de escuchar esto George, ¿puedes darme tu espada por un momento? Mi espada se rompió durante la pelea. Quiero buscar el núcleo pero la piel de este ogro es bastante dura dijo Evan con tono avergonzado. Claro George le dio su espada a Evan sin ningún problema porque si no fuera por él quien sabe cuánto tiempo les hubiera tomado matar a este ogro negro. James y otros también buscaron el núcleo en el cuerpo del segundo ogro negro y otros monstruos de rango que mataron antes. Evan se acercó al ogro negro que mató y usó la espada larga de George para buscar el núcleo cerca de su corazón. Los ojos de Evan se iluminaron cuando encontró un núcleo negro violáceo cerca del corazón del ogro negro. Espero que cuando mi núcleo principal alcance el rango de y absorba esto con mi núcleo monarca, recibiré una habilidad de este ogro negro, murmuró Evan para sí mismo. Porque cada habilidad que tenía el ogro negro era demasiado poderosa y él también quería obtener sus habilidades. Después de tomar el núcleo, Evan usó su habilidad de almacenamiento de sombras y el cuerpo del ogro de repente comenzó a hundirse en el suelo. Evan puede vender el cuerpo del ogro negro a buen precio, la gente puede usarlo para crear un arma y otras cosas. Evan no sabía cuánto espacio tenía su habilidad de almacenamiento de sombras, por lo que no estaba seguro de cómo almacenar el cuerpo del ogro, pero afortunadamente pudo almacenar todo el cuerpo sin ningún problema. Tu habilidad es bastante impresionante, la gente tiene que comprar costosos anillos de almacenamiento si quieren vender los cuerpos de los monstruos después de matarlos pero puedes conservarlos con tu habilidad. Dijo Deanne al ver cómo el cuerpo del ogro negro se hundía en el terreno. Deanne y otros también encontraron un núcleo en el cuerpo del segundo ogro negro. Evan intentó guardar el segundo cuerpo del ogro en su almacén de sombras, pero no pudo hacerlo. Parece que tendré que aumentar el nivel de mi núcleo si quiero almacenar más cosas en él, pensó Evan mientras sacudía la cabeza. Henry, vámonos de aquí ya que otros monstruos pronto vendrán aquí después de oler la sangre le dijo George a Henry después de acercarse a él. Henry asintió y pronto todos partieron hacia la ciudad de Oclima una vez más. ¿Puedes venderme ese núcleo de ogro negro? Evan les preguntó a Deanne y a los demás porque quería absorber el núcleo del ogro negro usando su núcleo de monarca. Bueno, no me importa ya que tú también nos ayudaste a derrotar a ese ogro dijo George mientras miraba a James y Deanne, ambos tampoco se opusieron así que George le dio el núcleo del ogro negro a Evan. Déjame saber tu número de cuenta y transferiré el dinero dijo Evan felizmente cuando obtuvo el núcleo. George dijo su número de cuenta bancaria y dijo simplemente transfiera 45 mil créditos. Pero los núcleos de rango de más se pueden vender por 60 mil créditos sin ningún problema dijo Evan con cara de confusión porque George estaba pidiendo sólo 45 mil créditos por un núcleo de rango de. También nos ayudaste a cuidar de ese ogro, así que, por supuesto, no vamos a tomar tu parte, dijo Deanne mientras agitaba las manos. Cuando Evan escuchó esto, sonrió y transfirió 45 mil créditos a George, quien los dividirá más tarde. Evan estaba feliz de no haber recibido como compañero de equipo a un cazador de basura que actúa con todas sus fuerzas y trata de tomar la fortuna de otras personas. Incluso cuando Deanne y otros descubrieron que Evan era sólo un cazador de rango E al principio, no se burlaron de él ni le dijeron nada, al principio Evan aceptó esta misión y pensó que encontraría a algunos cazadores a medio respaldar que intentarían hacerlo. Algo estúpido cuando descubran que es sólo un cazador de rango E. Ahora sólo tengo que avanzar mi principal al rango de para poder absorber una vez más los núcleos a través de mi núcleo monarca pensó Evan y guardó el núcleo de ogro. Deberíamos llegar allí en una hora dijo Deanne mientras miraba hacia afuera. Finalmente hoy podré dormir en una cama cómoda, dijo George mientras bostezaba. Han pasado dos días desde que Evan y otros fueron atacados por el ogro negro. Afortunadamente, no pasó nada importante después del ataque del ogro negro y están a punto de llegar a la ciudad de Oclima. Durante estos dos días, Evan pudo recolectar dos núcleos de rango D más y cinco núcleos de rango E. Ahora tenía tres núcleos de rango D, cinco de rango E y dos núcleos de rango D, pero estos no son suficientes para llevar su núcleo principal al rango E. Además de eso, no va a utilizar núcleos de oros negros en su núcleo principal. Salió mejor de lo que esperaba pensó Evan cuando escuchó que pronto llegarían a la ciudad de Oclima. Una de las razones por las que decidió hacer una misión en lugar de ir a una mazmorra fue para ganar algo de experiencia en las misiones porque pronto se llevarán a cabo exámenes prácticos para los estudiantes de la Academia de Cazadores. Evan nunca participó en ningún examen práctico porque requiere que demuestres tus habilidades y fuerza y Evan, que no era más que un cazador de rango F, no puede hacer nada durante el examen práctico. Normalmente en los exámenes prácticos los estudiantes recibirán una misión por parte de la Academia que deberán completar para obtener una mejor puntuación. Estas misiones pueden ser cualquier cosa como exterminar algunos monstruos en un área en particular, matar a algunos bandidos que roban a los comerciantes, limpiar una mazmorra y muchas más. Ahora que Evan tenía fuerzas suficientes también quería participar en los exámenes prácticos de la Academia por lo que decidió hacer una misión que le ayudará a entender cómo funciona todo durante una misión. Mira, estamos a punto de llegar allí. Evan miró hacia afuera desde la ventana después de escuchar la voz del decano y vio paredes de 50 metros de altura y una puerta donde dos cazadores estaban sentados mientras hablaban entre sí. Escuché que la mayoría de las ciudades están protegidas por una barrera, ¿por qué hay estos muros altos? Evan preguntó cuando vio paredes de 50 metros de altura. La ciudad de Oklima también está protegida por una barrera, pero es bastante débil si la comparas con la barrera de la ciudad de Astrate, ¿crees que se puede instalar una barrera de esa magnitud en todas partes? Dijo George mientras miraba los altos muros. Evan asintió entendiendo que cuando escuchó esto, también entendió que una barrera que puede repeler a todos los monstruos no se puede instalar en todas partes, después de todo, ese tipo de barrera debe ser muy difícil de crear. Pronto la camioneta llegó cerca de la puerta de la ciudad donde estaban sentados dos guardias, ambos eran de rango C y parecían bastante aburridos. Henry sacó algunos papeles y se los mostró a los guardias quienes les permitieron entrar después de revisar los papeles. Ustedes pueden quedarse en el hotel Four Seasons, ya reservé sus habitaciones allí, solo muestren su identificación de cazador después de ir allí, partiremos hacia la ciudad de Astrate mañana cuando termine con mis asuntos aquí, dijo Henry a Ethan y a los demás después de ingresar al ciudad. Vamos, sé dónde está ubicado este hotel dijo Deanne y se fue con Evan y los demás, Henry tuvo que acomodar su carga antes de poder regresar al hotel. 5W5Z5Y5C55K5Z5A5D5G5. Evan miró alrededor de la ciudad mientras seguía a Deanne, a diferencia de la ciudad de Astrate, que está llena de edificios modernos, la mayoría de los edificios en la ciudad de Oclima eran de estilo medieval. Evan sintió como si hubiera regresado al tiempo en que la tecnología no estaba desarrollada pero sólo el aspecto de la ciudad era de estilo medieval y había todas las instalaciones modernas disponibles. Después de 10 minutos de caminar, Evan y otros finalmente llegaron ante una gran villa de aspecto medieval con el letrero Four Seasons Hotel colgado encima. Evan y otros entraron y Evan se sorprendió al ver cómo el piso estaba hecho de una hermosa madera de color marfil que le daba un aspecto lujoso. Me pregunto cuál es el costo de quedarse aquí por una noche pensó Evan al ver lo lujoso que era el hotel. Aunque Henry era quien pagaba, no puede evitar pensar esto porque pasó la mayor parte de su vida siendo pobre. Después de entrar al hotel, Deanne y otros fueron a la recepción y mostraron su identificación. Tal como dijo Henry después de mostrar su identificación, la recepcionista les dio la llave de su habitación. Como todos estaban bastante cansados después de vigilar la carga durante dos días sin dormir mucho, todos se dirigieron a sus habitaciones. Evan y los demás llegaron a la ciudad de Oclima por la tarde, así que cuando Evan se despertó después de dormir ya era de noche. Evan miró el reloj y ya eran las 7, 30 pm, Evan se frotó los ojos y se levantó. Se lavó la cara y pensó en qué debía hacer quería quedarme aquí por un tiempo y relajarme un poco, después de todo, es la primera vez que salgo de la ciudad de Astrate pero nos vamos mañana dijo Evan con un suspiro porque quería relajarse aquí por un tiempo antes de regresar a la academia, desafortunadamente, Henry regresará mañana. Debería visitar el mercado y comprar una espada, pensó Evan al recordar el estado de su espada. Pero primero Evan se levantó con una brillante sonrisa voy a disfrutar de los platos más caros de este hotel, dijo Evan con una sonrisa que parece un matón porque Henry es quien pagará la comida que comerá aquí. Dado que ese tipo regresará mañana y no puedo disfrutar aquí haciendo giras, voy a saquear su dinero comiendo cada plato caro aquí pensó Evan y ordenó los platos más caros del hotel a través del teléfono fijo de su habitación. Poco después de 10 minutos, alguien llamó a la puerta cuando Evan abrió la puerta y vio a un camarero con un carrito lleno de comida. Evan permitió que el camarero entrara a la habitación, quien se fue después de poner toda la comida en la mesa. Aunque ordené todo con emoción, puedo comerme todo esto. Evan murmuró para sí mismo cuando vio cuántos platos pidió sin siquiera darse cuenta. Bueno, estoy en mi fase de crecimiento. Al menos debería comer esta cantidad, dijo Evan y comenzó a buscar comida. Me siento como si fuera un joven maestro rico de segunda generación, dijo Evan mientras se acariciaba el vientre redondo que se volvió como una pelota de fútbol después de que terminó de comer todo. 5 5 no 5 5 5. Veamos si hay una tienda de armas cerca. Evan dijo mientras sacaba su teléfono. Después de buscar en internet, Evan encontró algunas tiendas no muy lejos de su ubicación. Está bien, veamos si puedo encontrar algo decente aquí, dijo Evan y salió de la habitación del hotel. Evan salió del hotel Four Seasons y se dirigió hacia el mercado siguiendo el mapa que obtuvo de internet. Muchos herreros en el mundo de Aurora pueden crear artefactos extremadamente poderosos utilizando diversos materiales. Como Evan no tiene mucho dinero actualmente, quería comprar una espada normal que pueda usar por el momento. Después de 10 minutos de caminata, Evan llegó a una tienda Oce Artifacts. Las cosas que los herreros crean a partir de partes del cuerpo de monstruos y otros materiales mágicos se llaman artefactos. Solo los herreros extremadamente talentosos pueden crear artefactos. La otra forma de conseguir un artefacto es limpiando una mazmorra. Después de limpiar una mazmorra, existe una alta probabilidad de que recibas un artefacto como recompensa. Bienvenido, le dijo un asistente a Evan cuando entró a la tienda cómo podemos ayudarte. Estoy buscando una espada dijo Evan. Por favor, vaya al segundo piso, la mayoría de las armas se venden allí, le dijo el asistente a Evan. Evan asintió y fue al segundo piso. Había muchas armas en el segundo piso como espadas, lanzas, machetes, arcos y muchas otras. Evan fue hacia la sección donde estaban colocadas la mayoría de las espadas. Evan ignoró las espadas de rango E y F y entró en la sección de espadas de rango D. Hay más de las que esperaba dijo Evan cuando vio alrededor de 50 espadas de rango D. Evan se acercó a una espada azul claro y la miró. Frost Sword, rango D. Una espada ligera creada a partir de los huesos de un tigre helado que puede aumentar el poder de tu ataque con espada en un 50%. Un aumento del 50% en el ataque con espada es bastante bueno pensó Evan y miró otra espada. Espada lunar, rango D. Una espada hecha de piedra lunar que absorbió la luz de la luna durante 20 años. Causa un 10% de daño adicional a los monstruos de tipo oscuridad. Evan continuó mirando la espada de rango D y finalmente encontró una espada que le gustaba. Espada de acero inferior, rango D. Una espada hecha de acero inferior es muy afilada y puede cortar incluso el metal más duro. Gracias al acero inferior, el flujo de maná mejora en un 20%. Evan intentó imbuir su maná en la espada y descubrió que fluía hacia la espada sin ningún problema. Aunque esta espada era normal en comparación con otras espadas de rango D, Evan encontró que esta espada era perfecta debido a su peso y tamaño que coinciden con su espada anterior. Evan fue al mostrador mientras sostenía la espada de acero inferior y dijo. Quiero comprar esto. La espada de acero inferior te costará 50.000 créditos, dijo la recepcionista después de ver la espada de acero inferior. Evan sintió que su corazón sangraba pero aún así compró la espada. Solo me quedan 5.000 créditos. Evan obtuvo 120.000 créditos después de vender los núcleos, compró pociones curativas y de maná junto con algunas otras cosas antes de venir a la misión. Gastó 20.000 créditos en esas pociones, luego compró el núcleo del ogro negro a George y otros y ahora esta espada. En tan solo unos días gastó todo el dinero que obtuvo tras vender los núcleos. Suspiro, soy muy pobre otra vez pensó Evan después de salir de la tienda. Evan deambuló por la ciudad durante un tiempo después de comprar la espada y regresó al hotel después de una hora. Cuando Evan regresó, se encontró con George y otros que estaban hablando con Henry. Has regresado de tu gira dijo Henry cuando vio a Evan vamos a cenar, ¿quieres unirte a nosotros? Lo siento, ya comí, ustedes pueden ir solos, dijo Evan después de escuchar a Henry. Muy bien, recuerda que mañana saldremos temprano en la mañana, así que duerme bien, le dijo Henry a Evan y se fue con George y los demás. Evan regresó a su habitación y comenzó a mirar una película en su teléfono ya que no tenía nada más que hacer. La noche pasó así y llegó el día siguiente. Los ojos de Henry temblaron cuando vio la factura del hotel, todo estaba bien excepto la factura de la comida y cuando preguntó al respecto finalmente encontró al culpable que se comió la comida de todo un equipo de fútbol. ¿Cómo diablos se comió la comida de 7000 créditos? Henry pagó la cuenta con el corazón sangrando mientras maldecía a Evan por ser un snorlax. Está bien, vámonos, dijo Henry a Evan y a los demás después de pagar la cuenta y salir del hotel Four Seasons. Mientras se marchaba, Henry miraba a Evan como si fuera su enemigo de toda la vida, Evan ya se dio cuenta de esto, pero lo ignoró porque ya estaba consciente de lo costosa que fue su cena noche. Todos llegaron cerca de la puerta de la ciudad donde los esperaba el conductor de Henry. Al igual que antes, Evan y los otros cazadores se sentaron en la parte trasera de la camioneta y todos abandonaron la ciudad de Oclima. Oye, ¿hiciste algo mal? Sentí que Henry te estaba mirando de forma extraña. Deanne le preguntó a Evan después de que abandonaron la ciudad. La boca de Evan se torció cuando escuchó esto porque era consciente de por qué Henry lo miraba así, pero por razones obvias, no puede contárselo. No sé, tal vez no se sienta bien dijo Evan mientras ponía cara de ignorante como si no supiera nada. Cuando Deanne escuchó esto se encogió de hombros porque sólo preguntó por curiosidad. Después de seis horas, la furgoneta dejó de moverse repentinamente y el conductor activó la barrera de la furgoneta. Hay algunos monstruos en el camino que no podemos avanzar antes de que ustedes los limpien. Evan y los otros cazadores escucharon la voz de Henry después de que se activó la barrera de la camioneta. Evan y otros salieron de la camioneta y vieron siete monstruos parecidos a tigres que bloqueaban su camino. Tres tigres medían tres metros de altura, mientras que cuatro tigres medían dos metros de altura, con su piel de color amarillo claro y rayas negras en todo el cuerpo se parecían al tigre de Bengala. Tres tigres de bosque de rango D y cuatro de rango E, dijo George después de ver a los monstruos. Veamos el poder de este nuevo bebé pensó Evan después de sacar su espada de acero inferior. Prisa incluso antes de que George y los demás pudieran reaccionar, Evan usó su habilidad de prisa y cargó hacia los tigres solo. Oye, espéranos, gritó Deanne y también corrió hacia los tigres con James y George. La agilidad de Evan después de usar la prisa era demasiado rápida para un monstruo de rango D, por lo que incluso antes de que cualquier tigre pudiera reaccionar, Evan se presentó ante un tigre de rango E y cortó horizontalmente sin usar maná. Silbido. Como un cuchillo caliente atravesando la mantequilla, la cabeza del tigre de rango E fue cortada limpiamente. Los cincuenta mil créditos que gasté en esta espada valieron la pena pensó Evan al ver cómo incluso sin usar su maná la espada cortó fácilmente la cabeza del tigre. Roar. Los seis tigres restantes rugieron al ver cómo Evan mató a uno de los tigres. Silbido. De repente, un aura verde apareció alrededor de todos los tigres de rango D y cargaron hacia él con mucha más agilidad que un monstruo de rango D. Cuando Evan vio el aura verde que recordaba, George le dijo al comienzo de su viaje que el tigre del bosque es uno de los monstruos famosos por su agilidad. Son rápidos para un cazador de rango D pero para mí pensó Evan y sin mucho esfuerzo saltó hacia atrás y evitó el ataque de tres tigres de rango D con su núcleo monarca de rango D y su núcleo principal de rango D, su agilidad ya era mucho mayor que la de un cazador de rango D, y con la ayuda de su habilidad de prisa, su agilidad está en una liga completamente diferente en comparación con los monstruos de rango D. Incluso antes de que los tigres de rango D puedan reaccionar, George vino por detrás y cortó la espalda de uno de los tigres. James y Deanne fueron a cuidar de los tres tigres del bosque de rango D restantes. Rugido. El tigre del bosque rugió de dolor cuando apareció una herida profunda en su espalda debido al ataque de George. Los tres tigres de rango D miraron a George cuando de repente los atacó, pero fue un error fatal porque Evan, que estaba parado frente a ellos, no perdió esta oportunidad. En un abrir y cerrar de ojos, apareció ante un tigre del bosque usando su habilidad de prisa y cortó la cabeza del tigre. Sorprendentemente, el tigre del bosque reaccionó rápidamente y rápidamente saltó hacia atrás. Debido a su rápida reacción, Evan no pudo matarlo en un solo movimiento, pero aún apareció una gran herida en su hombro izquierdo. Rugido. El tigre rugió de dolor y Evan estaba a punto de acabar con él mientras aún intentaba recuperarse de su ataque cuando uno de los tigres de rango D abrió la boca y disparó una espada verde oscuro hacia Evan. Mierda Evan maldijo cuando vio que no tenía suficiente tiempo para esquivar la espada, rápidamente usó su espada de acero inferior y cortó la espada entrante mientras imbuía su maná en la espada. El flujo de maná era mucho más suave que su espada anterior y cuando la espada de acero inferior que estaba cubierta por una capa azul claro de maná y una tenue capa de oscuridad chocó contra la hoja verde oscuro, destruyó la hoja verde oscura sin algún problema. Después de destruir la espada verde, Evan se presentó ante el tigre del bosque que le disparó la espada verde antes y con un movimiento rápido lo decapitó incluso antes de que pudiera reaccionar. Después de matar al tigre, Evan no se detuvo y, apresurándose, cargó rápidamente hacia el otro tigre de rango D y en solo 10 segundos lo mató. George tampoco tardó mucho y después de un minuto también mató al último tigre de rango D. Pronto de Annie James también terminaron los tres tigres de rango D sin ningún problema. Busquemos núcleos y vámonos inmediatamente dijo George cuando notó que otros monstruos pronto vendrían a escuchar después de oler la sangre. Pero de repente, una flecha surgió de la nada y atravesó el hombro de George, e incluso antes de que Evan y los demás pudieran reaccionar, tres flechas más vinieron hacia ellos a la velocidad del rayo. Silbido. Evan escuchó el sonido de una flecha entrante y con puro reflejo cortó con su espada frente a él. Catch. La espada de Evan chocó contra una flecha y se cortó en dos al instante, Evan rápidamente miró a Deanne y James y vio que ambos estaban bien. Deanne estaba cubierto con una armadura de tierra por lo que la flecha no pudo atravesarla y James también cortó la flecha con su lanza antes de que pudiera alcanzarlo. ¿Qué diablos está pasando? Evan preguntó mientras miraba a su alrededor. Justo cuando Evan preguntó, de repente apareció una barrera de color amarillo claro a su alrededor. Mierda. Es una barrera trampa, debe ser obra de bandidos dijo George mientras sacaba la flecha de su hombro. David, no te dije que el tiro con arco de este bastardo es una completa basura. Mira, ni siquiera pudo matar a esos cazadores de basura que no estaban al tanto de nuestra existencia. De repente Evan y los demás escucharon una voz ronca y miraron detrás de ellos. Evan vio a tres hombres que sonreían como villanos de tercera categoría acercándose a ellos. El hombre que acaba de hablar medía dos metros de altura y tenía la cabeza completamente calva. El hombre sostenía un cristal de color amarillo claro que se parecía extrañamente al color de la barrera en la que estaban atrapados. Cuyo tiro con arco es basura, calvo, todos son cazadores rango de e incluso logro herir a uno de ellos refutó un hombre bajo que sostenía un arco al escuchar lo que decía el calvo. Oye, David, no creo que necesitemos a este calvo que simplemente activa la barrera trampa cada vez que robamos a alguien. ¿Podemos hacer esto por nuestra cuenta, por qué no lo expulsamos de nuestro grupo? Dijo Oliver, el arquero bajo. Dejen de pelear y regresen al trabajo dijo David el líder en tono frío y tanto Oliver como Drew cerraron la boca. Evan miró a los bandidos con ojos fríos porque si no reaccionaba a tiempo antes la flecha le habría atravesado la cabeza y está seguro que incluso con su fuerza actual le hubiera sido muy difícil sobrevivir a ese tipo de herida. Oliver y Drew tenían rango de, mientras que David tenía rango de. Evan se acercó a la barrera y la tocó ahí. Evan rápidamente retiró su mano de la barrera cuando sintió una descarga eléctrica justo después de tocar la barrera. No va a funcionar. No podemos salir antes de que se agote la energía de la trampa, o la retiren usando el controlador. Evan escuchó la voz de Dejan quien miraba a los bandidos con expresiones sombrías. Rápido, regresa y avanza hacia la ciudad de Oclima cuando Henry vio cómo Evan y otros quedaron atrapados en una barrera por bandidos, decidió deshacerse de ellos sin dudarlo porque sabía que no había nada que pudiera hacer para salvarlos y moriría sin sentido si no se escapó. Justo cuando el conductor puso en marcha la camioneta para huir, Drew, el hombre calvo, sacó un extraño dispositivo negro y apuntó hacia la camioneta. Después de apuntar con el dispositivo a la camioneta, hizo clic en el único botón rojo disponible en el dispositivo y, de repente, la barrera que rodeaba la camioneta desapareció y su motor también se apagó. ¿Creen que somos estúpidos? Drew dijo mientras miraba a Van con expresiones burlonas. ¿Qué pasó? Henry preguntó con voz de pánico cuando el motor de la camioneta se apagó repentinamente y la barrera desapareció. El motor no funciona, dijo el conductor presa del pánico. Oliver, traeros aquí, le dijo David a Archer después de que Drew cerró la barrera de la camioneta. Bastardo, quita esta barrera y pelea conmigo de frente gritó George a los bandidos mientras sostenía su hombro que dejó de sangrar después de beber una poción curativa. ¿Eres estúpido, te atrapamos adentro porque queríamos robar sin problema? ¿Crees que quitaremos la barrera solo porque tú lo pediste? Dijo Oliver el arquero bajito con una mueca de desprecio y se dirigió hacia la camioneta. No te preocupes, eliminaremos la barrera pronto, después de todo, se usa demasiada energía para mantenerla, dijo Drew con una sonrisa siniestra. Cuando Evan y los demás vieron su sonrisa, un sentimiento siniestro floreció en sus corazones. Pero no creo que ustedes puedan vernos quitar esta barrera dijo Drew mientras sacaba una pequeña botella que estaba llena de un líquido verde oscuro. Veneno de pitón de pantano dijo James con una mirada oscura al ver el líquido verde oscuro. Oh, ya sabes sobre esto dijo Drew sorprendido cuando James reconoció el veneno entonces también deberías saber lo que voy a hacer. ¿Qué clase de veneno es ese? Deanne le preguntó a James ya que no lo sabe. El veneno de la pitón del pantano se convertirá en gas tan pronto como entré en contacto con el aire, si arroja esa botella dentro de esta barrera el aire a nuestro alrededor se volverá venenoso y moriremos dijo James con la voz llena de desesperación porque no hay nada. ¿Cómo sobrevivirán si el aire a su alrededor se vuelve venenoso? Tendrán que quitar la barrera si quieren tirar esa botella adentro. ¿No podemos salir en ese momento? Preguntó George al escuchar esto. No creo que necesiten eliminar esta barrera, si mi suposición es correcta, cualquiera puede entrar a la barrera desde afuera, pero no puedes salir después de entrar a la barrera. Esta vez respondió Deanne con una voz impotente. 5 o 5 y 5 por ciento 5501575R5. 5P505Z. Por favor déjanos ir, no tenemos nada, puedes revisar nuestra camioneta dijo Henry mientras suplicaba cuando Oliver lo trajo. Ya sabemos que tu camioneta está vacía pero no creo que tu cuenta bancaria también lo esté. Simplemente transfiere dos millones de créditos a esta cuenta bancaria y podrás irte, dijo David mientras mostraba un número de cuenta bancaria. La cara de Henry se puso blanca cuando escuchó esto y dijo. Soy un comerciante normal, ¿cómo puedo tener dos millones de créditos en mi cuenta bancaria? ¿Crees que somos tontos con solo mirar tu camioneta puedo decir que no eres un comerciante común y corriente? Dijo David con voz fría después de escuchar a Henry. Cuando Henry escuchó la fría voz de David, un escalofrío recorrió su espalda y miró a Evan y a los otros cazadores que todavía estaban atrapados en la barrera. Drew, mata los dijo David cuando vio que Henry estaba mirando a Evan y los demás cazadores. Cuando Drew escuchó esto, sonrió siniestramente y miró a Evan y a los demás. Espera, transferiré el dinero, no los mates, gritó Henry cuando escuchó lo que dijo David porque si Evan y el otro cazador murieron no hay forma de que pueda llegar con seguridad a la ciudad de Astrate. Hazlo rápido, mi paciencia es limitada dijo David con voz indiferente y le mostró el número de cuenta bancaria a Henry. Al de repente David escuchó el grito de Drew y rápidamente miró hacia atrás. Cuando David miró hacia atrás, vio que uno de los cazadores que estaba atrapado dentro de la barrera lo miraba fríamente mientras su espada se hundía en el corazón de Drew. Evan no estaba preocupado por quedar atrapado en la barrera porque si quiere, puede abandonar la barrera cuando quiera con su habilidad de caminar en la sombra. Shadow Walk. Tu cuerpo se convertirá en una sombra y podrás atravesar cualquier barrera y restricción sin que te estorben. Pero Evan estaba dudando un poco debido a James, quien también es estudiante de la Academia de Cazadores. Hasta ahora Evan solo mostró habilidad de almacenamiento de sombras y aceleración a otros cazadores. No les mostró su habilidad de caminar en la sombra y bala en la sombra porque sería demasiado sospechoso para él tener tantas habilidades. Si solo fueran George y Deanne quienes no supieran de él, aún podría usar cualquier habilidad sin muchos problemas. Pero James ya sabe que Evan es el cazador más débil de la Academia. Ya es bastante extraño que pueda matar monstruos de rango D sin ningún problema siendo solo de rango E, ahora si muestra otras habilidades será bastante problemático. Evan no quiere revelar la existencia de su núcleo monarca a nadie o podría meterse en algunos problemas a causa de ello. No los maten, yo transferiré el dinero. Evan escuchó el grito de Henry y vio que estaba a punto de transferir el dinero a los bandidos. ¿Este tipo es un idiota? Ya está claro que nos matarán incluso después de que les transfirió el dinero pensó Evan mientras acudía la cabeza porque no hay forma de que estos bandidos los dejen con vida. Supongo que no tengo otra opción. Evan finalmente tomó una decisión y decidió usar su habilidad de caminar en la sombra. Ese tipo es mudo y no habla con otros estudiantes, así que creo que estará bien. Evan usó la habilidad de caminar en la sombra y de repente se convirtió en una sombra, se dirigió hacia la barrera y la atravesó fácilmente sin ningún problema. Justo cuando Evan atravesó la barrera sintió que su maná disminuía en una cantidad considerable por lo que tomará una gran cantidad de maná si quiero atravesar una barrera pensó Evan cuando perdió una gran cantidad de maná después de atravesar la barrera. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó George mientras miraba el lugar donde estaba Evan hace un momento. ¿Dónde está? Dehan preguntó mientras miraba a su alrededor. Ah de repente escucharon un grito doloroso de Drew y vieron de alguna manera a Evan aparecer detrás de él y apuñalar su espada en su corazón. H y como preguntó Drew con tono tembloroso mientras sangre salía de su boca. Pregúntale a Lucifer cuando lo conociste dijo Evan con frialdad y retiró su espada. No sintió nada después de matar a un humano porque fueron los primeros que intentaron matarlo, por lo que no hay forma de que los deje vivir después de que intentaron matarlo. No soy una persona ingenua que dudará en matar a alguien solo porque es humano, mataré a cualquiera que intente hacerme daño pensó Evan cuando vio a Drew caer al suelo y su vida terminó. Después de matar a Drew, Evan miró fríamente a David, quien estaba mirando el frío cadáver de Drew sin ninguna emoción en su rostro. Bastardo gritó Oliver, el arquero bajo, y disparó una flecha hacia Evan. Evan usó su habilidad de prisa y esquivó fácilmente la flecha. Después de esquivar la flecha, Evan cargó por primera vez hacia Oliver. Incluso antes de que el arquero pudiera reaccionar, Evan se acercó a él y lo agarró por la camisa como si estuviera arrojando algún tipo de basura. Evan usó su fuerza anormal y arrojó a Oliver hacia la barrera en la que George y otros estaban atrapados. Justo como Deanne dijo antes, Oliver no fue detenido por la barrera y se estrelló ante Deanne y los demás. Después de arrojar a Oliver dentro de la barrera, Evan lo ignoró y una vez más miró a David que todavía estaba parado en el mismo lugar. «Eres bastante fuerte», dijo David después de que Evan arrojara a Oliver dentro de la barrera. Evan levantó una ceja al ver cómo David seguía tranquilo a pesar de que Drew y Oliver ya estaban fuera. «No pareces molesto por la muerte de tus subordinados», dijo Evan después de ver la reacción de David. «Son sólo herramientas desechables para mí», dijo David sin cambiar su expresión «ya que están muertos buscaré uno nuevo». «Un bandido es sólo un bandido al final», dijo Evan sin mucha sorpresa porque nunca esperó ver lealtad entre ellos. «Pero te equivocas en una cosa». Evan se hizo crujir el cuello y dijo. «David levantó una ceja y preguntó qué es. No podrás encontrar ninguna herramienta nueva porque vas a morir aquí», dijo Evan y cargó hacia David usando su habilidad de prisa. Aunque David era un cazador de rango D, la agilidad de Evan era demasiado rápida después de usar la habilidad de prisa para reaccionar a tiempo. Evan juntó su mano y lanzó un puñetazo al rostro de David, pero justo cuando el puñetazo de Evan conectó con el rostro de David, sus ojos temblaron porque Evan sintió que en lugar de golpear el rostro de David simplemente golpeó una pared de hierro inquebrantable. Evan miró el rostro de David y vio que la piel del rostro de David tomaba el color brillante del metal antes de que su puñetazo conectara con su rostro. Incluso antes de que Evan pudiera entender lo que estaba pasando, sintió el peligro como nunca antes y, sin dudarlo, utilizó la caminata en la sombra. Justo cuando Evan se convirtió en una sombra, el puño de David, que estaba cubierto de metal plateado, no lo alcanzó. Evan retrocedió en su forma de sombra y después de llegar a 10 metros de David dejó de usar la habilidad de caminar en la sombra. Cuando Evan volvió a mirar a David, vio que de alguna manera la piel de David se convirtió en un metal de color plateado y parecía un golem metálico en lugar de un humano. De sus brazos salían cuchillas con forma de púas que parecen bastante afiladas. ¿Crees que me convertiré en el líder de este grupo sin hacer nada? ¿Qué dijiste hace un momento? ¿Me matarás, déjame ver cómo me vas a matar? Con la defensa que proporciona mi habilidad, olvídate de matarme. Tu voluntad. Ni siquiera puedo dejar una cicatriz en mi piel, le dijo David a Evan mientras se reía. Cuando Evan vio cómo David se convertía en un golem metálico su expresión no cambió y miró su espada de acero inferior con una sonrisa. Espada de acero inferior, rango D. Una espada hecha de acero inferior es muy afilada y puede cortar incluso el metal más duro. Gracias al acero inferior, el flujo de maná mejora en un 20%. A ver si esta espada puede atravesar su piel pensó Evan y sin decir nada volvió a disparar hacia David. 5W55 y 5C55K5Z5555. Según los detalles de su espada, puede cortar incluso el metal más duro sin siquiera usar maná. Entonces, ¿qué pasaría si Evan usara su maná que era aún más poderoso debido a la extraña energía negra que estaba mezclada en él? Evan se acercó a David, quien todavía estaba sorprendido por la gran agilidad de Evan y lo cortó mientras imbuía su maná en la espada. Tonto, deja de luchar, no puedes hacerme daño, gritó David y usó su brazo para bloquear el corte de la espada. Una capa azul claro de maná mezclada con una tenue capa negra brilló alrededor de la espada de acero inferior y cuando chocó contra el brazo metálico de David, una mano voló hacia el cielo y brotó sangre roja. ¡Ah! David gritó de dolor y cayó al suelo mientras sostenía su mano cortada. Debido al dolor, sintió que David comenzaba a rodar por el suelo. La mano cortada de David cayó a dos metros de distancia de Evan, cuando vio la mano cortada de David los ojos de Ethan temblaron por un segundo pero volvieron a la normalidad muy rápidamente como si nunca hubieran temblado. Bastardo te mataré gritó David con los ojos rojos sangre mientras intentaba detener la sangre que salía de su mano cortada. Evan no dijo nada y caminó lentamente hacia David, quien lo miraba con ojos rojos sangre. ¿No te lo dije? Morirás hoy, dijo Evan en un tono impasible. Muere bastardo gritó David y de repente las púas que salían de su brazo volaron hacia Evan como balas. Caminata en las sombras murmuró Evan y evadió los picos usando la habilidad de caminar en las sombras. Evan apareció detrás de David usando su habilidad de caminar en la sombra y con un movimiento rápido lo decapitó incluso antes de que pudiera reaccionar. Ruido sordo. Una cabeza rodó por el suelo y todo llegó a su fin. Evan miró el cadáver decapitado de David y se quitó el anillo de almacenamiento que llevaba. Después de tomar el anillo de almacenamiento de David, Evan caminó hacia el cuerpo de Greu y recogió el cristal de barrera. Después de recoger el cristal de barrera, se lo arrojó hacia Henry mientras decía desactiva la barrera. Después de decir esto, Evan entró silenciosamente a la camioneta. No importa que, era la primera vez que Evan mataba a un humano, así que aunque no se sentía culpable porque fueron los primeros que intentaron matarlo, todavía se sentía extraño por haber matado a dos humanos. Bueno, tenía que suceder algún día después de que yo fuera transmigrado a este mundo, murmuró Evan para sí mismo y dejó de pensar en todo lo que acababa de suceder. Después de diez minutos, George y otros también regresaron a la camioneta después de que Henry los liberó de la barrera. George y otros ya mataron a Oliver cuando Evan lo arrojó dentro de la barrera. Cuando George y los otros cazadores vieron a Evan que estaba recostado con los ojos cerrados, no dijeron nada y se sentaron en silencio. Pronto el conductor puso en marcha la furgoneta una vez más. El efecto del dispositivo negro que usó Greu fue cancelado cuando Evan lo mató, ya que requiere maná para detener las funciones de la camioneta. El tiempo sigue pasando y pronto llegó la noche. El conductor detuvo la furgoneta en una buena zona para pasar la noche y descansar tras lo sucedido anteriormente. Durante todo este tiempo, nadie habló de nada. Evan estaba ocupado con sus propios pensamientos, mientras que George y los otros cazadores también estaban bastante sorprendidos por el evento anterior. Sabían que si no fuera por Evan todos habrían muerto allí sin poder hacer nada. Pasemos la noche aquí. Evan abrió los ojos después de escuchar a Henry. Salió de la camioneta con George y otros y estiró un poco su rígido cuerpo. Iré a mirar alrededor con James, dijo George y fue a mirar alrededor en busca de algún monstruo. Henry y su conductor también se pusieron a trabajar y comenzaron a preparar la cena después de preparar su exclusiva barbacoa al aire libre. George y James regresaron después de 20 minutos y continuaron monitoreando sus alrededores antes de preparar la cena. La cena está lista, gritó Henry y llamó a Evan y a los demás para cenar. Ustedes pueden comer, yo seguiré vigilando, dijo Evan a los demás cazadores ya que no estaba de humor para comer nada. George y los demás cazadores se miraron y después de encogerse de hombros se fueron a cenar. 5 o 5 y 5 por ciento 5, 5. Cuando George y los demás se fueron, Evan sacó el anillo de almacenamiento que le dio David y usó una gota de su sangre para vincularlo a él mismo. Después de vincular el anillo a sí mismo, Evan miró adentro para ver qué obtuvo después de matar a esos bandidos. Cuando Evan vio las cosas dentro del ring una sonrisa apareció en su rostro al menos no eran totalmente inútiles pensó Evan después de ver 10 núcleos de rango D y 16 núcleos de rango E. También había algunas otras cosas, como pociones curativas, pociones de maná y algunas otras cosas menores. Debería poder llevar mi núcleo principal al rango E. más con todos estos núcleos, pensó Evan felizmente después de ver los núcleos. Una de las cosas que esperaba antes de completar la misión era reunir suficientes núcleos para avanzar al rango E. más con su núcleo principal y, gracias a los bandidos, su objetivo se completó sin ningún problema. Me pregunto qué pasará cuando mi núcleo monarca alcance el rango pensó Evan porque cada vez que una persona alcanza el rango C obtendrá una clase de trabajo. Evan no estaba seguro de qué sucederá cuando su núcleo monarca alcance el rango C porque otras personas sólo tienen un núcleo principal y obtienen una clase de trabajo después de alcanzar el rango C. ¿Obtendré una clase de trabajo cuando mi núcleo monarca alcance el rango C? Se preguntó Evan mientras pensaba en su núcleo monarca pero si obtengo una clase de trabajo cuando mi núcleo monarca alcance el rango C, ¿qué pasará cuando mi núcleo principal alcance el rango C? ¿Rango C? Evan tenía muchas preguntas sobre su núcleo monarca, como la energía negra que se mezcla en su maná y su clase, y muchas más, pero sabía que eventualmente obtendría sus respuestas cuando llegara el momento. Dejemos de pensar en estas cosas y centrémonos en las cosas que son importantes por ahora, murmuró Evan y su estado de ánimo, que estaba un poco deprimido después de matar a esos bandidos, finalmente mejoró después de ver suficientes núcleos para su avance. Lo siguiente es el examen práctico de la Academia de Cazadores pensó Evan y miró la media luna en el cielo. Finalmente se acabó dijo Deanne mientras miraba por la ventana de la camioneta. Desde la ventana de la furgoneta, Evan y otros cazadores pueden ver el contorno de la ciudad de Astrate. Fue una de las misiones de transporte más difíciles de mi vida, dijo George mientras recordaba el ataque del ogro negro y los bandidos. Bueno, ya no importa ahora que hemos regresado sanos y salvos dijo Deanne y miró a Evan que estaba mirando por la ventana. Después del ataque de los bandidos, no pasó nada importante durante su viaje y todos llegaron sanos y salvos a la ciudad de Astrate. Se encontraron con algunos monstruos en su camino de regreso, pero la mayoría de ellos eran de rango E y F y Evan y los otros cazadores se encargaron de ellos fácilmente. Evan no obtuvo ningún núcleo de alto rango, pero no se sintió decepcionado porque ya tenía suficiente núcleo para llevar su mejor nivel al rango E. Después de tres minutos, la camioneta finalmente entró por la puerta de la ciudad de Astrate y Evan volvió a ver la ciudad familiar. Tras entrar en la ciudad, el conductor aparcó la furgoneta donde estaban estacionados la mayoría de los vehículos de transporte. Cuando el conductor estacionó la camioneta, Evan salió de la camioneta con los otros cazadores, Henry también salió de la camioneta y caminó hacia ellos. Gracias por su arduo trabajo, si no fuera por ustedes, nunca habría regresado aquí sano y salvo, dijo Henry a Evan y los otros cazadores después de acercarse a ellos. Evan y los otros cazadores simplemente asintieron ahora que regresaron a la ciudad, todos solo querían terminar todo rápido y tomar una buena siesta. Henry también puede ver que todos estaban bastante cansados después de luchar constantemente contra el monstruo, así que no los detuvo y les dio una carta. Fue una prueba de que todos completaron su misión con éxito. Evan y otros tomaron la carta y la guardaron en su anillo de almacenamiento. Evan y James pueden mostrar esta carta en la sala de misiones para recibir sus puntos de misión, mientras que George y Deanne pueden mostrar esta carta en la oficina de la asociación para recibir su pago. Después de entregar la carta, Henry estaba a punto de irse cuando Evan dijo. ¿No te estás olvidando de algo? Cuando Henry escuchó esto, su cuerpo se puso rígido por un momento, luego tosió y le dio a Evan un cristal amarillo claro y un dispositivo negro mientras decía. Me olvido por completo de esto. Evan tomó la barrera de cristal y el dispositivo negro sin ningún cambio en su expresión. Aunque no sabe cómo usarlo y lo dejó en manos de Henry después de matar bandidos porque no estaba de buen humor en ese momento, no hay manera de que le permita quedarse con estos preciosos artefactos. Estos dos me traerán una buena cantidad de dinero pensó Evan y guardó ambas cosas en su anillo de almacenamiento. Fue un placer trabajar con ustedes, dijo Evan a George y los otros cazadores después de guardar la barrera de cristal y el dispositivo negro. Evan estaba feliz de que sus compañeros de equipo no fueran unos idiotas que intentaban matar al miembro más débil durante la misión. Durante los dos años que Evan pasó en este mundo escuchó muchas veces como algunos cazadores mataban a su miembro más débil durante la misión para robarle su parte y otras cosas, por lo que estaba feliz de no haber conocido a ese tipo de tipos. Tuvimos suerte de que estuvieras haciendo esta misión con nosotros gracias por tu ayuda durante todo este tiempo dijo George con voz agradecida, de Anne y James también asintieron después de escuchar a George porque si no fuera por Evan esta misión podría haberse convertido en su última misión. No te preocupes, nos volveremos a encontrar en el futuro dijo Evan con una sonrisa después de escuchar a George y comenzó a alejarse de ellos. ¿Debería ir directamente a la academia? Evan pensó mientras caminaba vamos a un hotel y alquilamos una habitación allí. Regresaré a la academia después de descansar lo suficiente y cenar. Evan tomó un taxi y le pidió al conductor que lo llevara al Hotel Crown, que estaba bastante cerca de la academia y escuchó que la comida de ese lugar también es bastante buena. El conductor asintió y comenzó a conducir hacia el Hotel Crown, Evan cerró los ojos y finalmente relajó sus músculos tensos. Era la primera vez que hacía una misión, por lo que estaba bastante cansado después de no haber dormido adecuadamente durante los últimos días. Evan estaba tan relajado que se quedó dormido sentado en el taxi. Despierta joven, llegamos al Hotel Crown. Evan se despertó luego de escuchar el grito del viejo conductor. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Evan miró hacia afuera y vio el Hotel Crown afuera. Lo siento, me quedé dormido le dijo Evan al conductor y salió del taxi, pagó la cuenta del taxi y miró el gran edificio del Hotel Crown. Hace apenas unos días ni siquiera puedo pensar en venir aquí pensó Evan y entró al hotel. Evan fue hacia recepción y pidió una habitación. Serán 2000 créditos la boca de Evan se torció cuando escuchó el precio del hotel pero aún así pagó. La recepcionista le dio a Evan la llave de su habitación y le dijo que fuera al tercer piso donde se encuentra su habitación. Evan entró en su habitación, que era bastante lujosa, y primero decidió darse un baño antes de hacer cualquier cosa. Después de bañarse Evan saltó a la cama y se acostó como un tronco. Este colchón es bastante suave, ni siquiera puedo comparar el colchón de mi habitación de la academia con él dijo Evan mientras rodaba sobre el colchón. ¿Debería robar este colchón usando mi habilidad de almacenamiento de sombras? Pensó Evan con una sonrisa maliciosa, su mentalidad está completamente torcida después de vivir como un mendigo durante dos años. Aunque puede obtener cientos de miles de créditos después de vender las cosas que obtuvo después de matar bandidos, todavía no puede cambiar su mentalidad en sólo unos días. Incluso antes de decidir qué hacer, el cansancio de sumisión aparece y se queda dormido sin siquiera darse cuenta. Cuando Evan se despertó de nuevo ya eran las 7 pm. Evan llegó al hotel alrededor de las 10 de la mañana, por lo que durmió unas 9 horas. Es la primera vez que duermo tanto tiempo después de venir a este mundo dijo Evan mientras almidonaba su cuerpo después de levantarse. Evan se lavó la cara y pidió algo de comer. Su comida llegó en 10 minutos y Evan comenzó a comer mientras maldecía al dueño del hotel por el precio de la comida. Avanzaré mi núcleo principal al rango y más después de regresar a la academia, dijo Evan mientras le daba un mordisco a la estaca de carne. Después de comer, Evan salió a su habitación y salió del hotel para ir a la academia. La academia estaba bastante cerca del hotel Crown, por lo que llegó allí después de 10 minutos de caminata. Cuando Evan entró por la puerta de la academia, alguien chocó contra él. Cuando Evan miró a la persona que chocó contra él, vio a un tipo harto que parece un orco mirándolo con una sonrisa. Otra vez este imbécil Evan suspiró cuando vio a Mikey su pandilla. ¿No puedes caminar mientras miras frente a ti? Evan dijo en tono irritado porque estaba de buen humor con solo pensar en hacer avanzar su núcleo principal al rango E, pero se topó con estos imbéciles que seguramente intentarán pelear con él. La persona que chocó con Evan fue Lucas, quien lo miraba con una sonrisa fría. ¿Dijiste algo? Preguntó Lucas mientras miraba a Evan ya que su altura era de alrededor de 210 centímetros. Evan suspiró cuando vio esto. También podría arreglar todo con ellos para no tener que perder el tiempo con ellos en el futuro. Oye, te pregunto algo. ¿Me dijiste algo? Lucas preguntó una vez más mientras agarraba el cuello de Evan. Mike estaba observando todo con una sonrisa fría. Este bastardo fue salvado por Valerie la última vez, pero veamos quién lo salvará esta vez. Como estaban en la puerta de la academia no había muchos estudiantes. Solo unos pocos estudiantes observaban todo y no tenían intención de intervenir en este lío. Les advertí la última vez que no volvieran a meterse conmigo, dijo Evan mientras miraba a Mike, ya que él es el líder de su pandilla. Actualmente, de los cuatro miembros de la pandilla de Mike, solo Lucas y él estaban presentes, los otros dos cuyo nombre Evan nos molestó en recordar no estaban allí. Mike simplemente le mostró una sonrisa fría a Evan y le envió una señal a Lucas. Cuando Lucas vio la señal que Mike le envió sonrió fríamente, Evan también vio como Mike envió un sencillo de su ojo a la típica trama de una película antigua de Lucas donde un villano de tercera categoría usa su ojo para darle orden a su subordinado pensó Evan después. Viendo la señal que dio Mike. Terminemos esto para poder avanzar mi núcleo al rango en más pensó Evan e incluso antes de que Lucas pudiera hacer algo, usó su mano izquierda para liberar su collar de la mano de Lucas, y mientras usaba más de la mitad de su fuerza abofeteó a Lucas. Usando su mano derecha. Como Lucas no esperaba que Evan lo atacara de repente, no pudo hacer nada, con su fuerza Evan se liberó fácilmente de Lucas. Y con su alta velocidad de momento debido a su agilidad incluso antes de que Lucas pueda reaccionar, la mano derecha de Evan llegó ante su mejilla. Bofetada. Ruido sordo. Un fuerte sonido resonó y la cabeza de Lucas se estrelló contra el frío suelo de la academia. El poder detrás de la bofetada de Evan fue demasiado que la cabeza de Lucas se estrelló contra el suelo debido al impacto de su bofetada. La mandíbula de Lucas estaba dislocada, algunos de sus dientes estaban rotos y su boca sangraba, incluso su cabeza sangraba por lo fuerte que su cabeza se estrelló contra el suelo frío, los ojos de Lucas se pusieron en blanco debido al ataque repentino y se desmayó. Mike y los otros estudiantes se sorprendieron al ver la condición de Lucas justo después de recibir una bofetada de Evan. Todos miraron a Evan con los ojos bien abiertos y lo vieron mirando a Mike con el rostro inexpresivo. Cuando Mike vio los ojos negros como boca de lobo de Evan, su corazón tembló por un momento. Tengamos un entrenamiento el próximo viernes, si gano deja de molestarme con tus tonterías otra vez le dijo Evan a Mike sin ninguna expresión en su rostro y comenzó a caminar dentro de la academia dejando atrás a un Mike estupefacto y a algunos estudiantes sorprendidos que tuvieron la suerte de ver todo. Evan no esperó a escuchar la respuesta de Mike porque estaba 90% seguro de que Mike aceptaría su desafío. Si Mike rechaza su desafío, no podrá controlar a Lucas y a los demás miembros de su pandilla. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Mike observó la espalda de Evan mientras su espalda estaba empapada en sudor frío, miró la condición de Lucas y no puede evitar tragar saliva. ¿Cómo diablos puede noquear a un cazador de rango de con solo una bofetada? Algunos estudiantes que vieron todo se sorprendieron porque nunca esperaron que sucediera algo como esto. Evan es conocido por ser el cazador más débil de la academia, por lo que no fue sorprendente que la mayoría de los estudiantes que vieron a Evan noquear a Lucas con una sola bofetada se sorprendieron. No me importa cómo lo hizo, pero ¿crees que Mike aceptará su desafío? Se preguntaron algunos estudiantes mientras miraban a Mike que intentaba despertar a Lucas. A Evan no le importó mucho el desafío que acaba de hacer, porque hizo todo esto para que Mike y su pandilla no lo vuelvan a molestar en el futuro. Evan entró primero en la sala de misiones para recibir sus puntos de misión. Evan fue a la recepción del salón de misiones y vio a una recepcionista diferente allí. ¿Le puedo ayudar en algo? La recepcionista le preguntó a Evan cuando era él. Estoy aquí para presentar mi misión dijo Evan mientras le entregaba la carta que Henry le entregó a la recepcionista. La recepcionista revisó la carta y la escaneó en la computadora y después de un minuto, cuando no encontró nada malo, asintió y dijo. Dame tu tarjeta de cazador de la academia, te transferiré 20 puntos de misión. Evan le entregó su tarjeta de cazador y después de un minuto la recepcionista le devolvió la tarjeta. ¿Quieres aceptar otra misión? Preguntó la recepcionista después de transferir los puntos de la misión a Evan. Ahora no. Evan se negó cortésmente y salió del salón de misiones y se dirigió hacia su habitación. Mañana es la clase de manejo de la espada del profesor Robert, aunque no necesito aprender manejo de la espada ahora porque tengo suficiente poder para protegerme incluso sin una espada, al menos debería informarle que no volveré a su clase. Evan murmuró para sí mismo después de sentarse en su cama. Los estudiantes de la academia solo pueden faltar a clases si están en una misión o haciendo una incursión en una mazmorra, si no están en una misión o haciendo algo importante, no pueden faltar a clases en la academia. Evan pudo faltar a clases esta semana porque estaba en una misión y es la primera vez desde que se unió a la academia que falta a clases. Anteriormente, Evan no podía aceptar la misión del salón de misiones debido a su poca fuerza, por lo que nunca antes había faltado a una clase. Avancemos al rango E, dijo Evan y se sentó con las piernas cruzadas mientras sacaba los núcleos que obtuvo después de matar bandidos. Evan sacó un núcleo y usó un poco de maná para refinarlo. Cuando Evan usó su maná para refinar el núcleo, su energía corrió hacia su núcleo principal y fue absorbida por él. Evan continuó refinando un núcleo tras otro, ya que estaba refinando núcleos usando su maná y no pudo absorber el 100% del poder del núcleo. Con cada núcleo que Evan absorbía se sentía un poco más fuerte y su núcleo principal lentamente comenzó a moverse hacia el rango E. Hubo alrededor de 20 núcleos de rango D que Evan obtuvo del anillo de almacenamiento de David. Cuando Evan absorbió el decimosexto núcleo, de repente su núcleo principal comenzó a girar y el maná de los alrededores comenzó a correr hacia él. Su núcleo principal absorbió con avidez el maná circundante y Evan sintió que su poder aumentaba lentamente. Evan también notó que su núcleo principal absorbía menos maná que su núcleo monarca mientras avanzaba. Evan todavía recordaba cuando su núcleo monarca avanzó, se formó un vórtice de maná cerca de él debido a la cantidad de maná que absorbía su núcleo monarca mientras avanzaba. Después de un minuto, su núcleo principal dejó de girar y el maná de los alrededores también dejó de correr hacia él. De repente Evan sintió una nueva ola de energía extendiéndose por todo su cuerpo y su poder aumentó en otro nivel. Evan miró su mano y cerró el puño, el aire alrededor de su puño tembló por su pura fuerza, cuando Evan vio esto una sonrisa apareció en su rostro. Evan abrió su ventana de estado y la miró. Nombre. Evan Rango. Emas Rango principal de monarca. D. Fuerza. Emas Agilidad. Emas Maná. Emas Resistencia. Emas Inteligencia. Emas Suerte. C. Encanto. C. Más Habilidad. Caminata en las sombras, prisa, bala en las sombras. Físico. Físico del monarca de las sombras. Título. Trabajo. Ninguno. Su núcleo principal avanzó al rango E, su suerte se convirtió en C e incluso su encanto aumentó al rango C. Después de confirmar su estado, Evan cerró su ventana de estado y guardó los núcleos restantes porque no eran suficientes para hacer avanzar su núcleo principal al rango D. Si tengo suficientes núcleos puedo avanzar al siguiente rango sin ningún problema, no tengo que estabilizar mi núcleo como otras personas después de avanzar al siguiente rango murmuró Evan con una sonrisa al recordar otra ventaja de su núcleo monarca. Después de avanzar al siguiente rango, las personas tienen que estabilizar su núcleo antes de poder absorber nuevamente la energía del núcleo. Si absorben más energía sin estabilizar su núcleo, existe una alta probabilidad de que su núcleo principal se rompa. Evan nunca antes prestó mucha atención a cómo la gente avanzaba en sus filas, ya que él no podía avanzar debido a su físico de sombra. Pero ahora que también comenzó a avanzar usando núcleos, a Evan de repente le pareció extraño que muchos cazadores estuvieran atrapados en el mismo rango durante bastante tiempo, no pueden simplemente usar más núcleos y avanzar en su rango tanto como quieran. Cuando Evan buscó en internet sobre este tema, finalmente descubrió que los cazadores tienen que estabilizar su núcleo principal después de avanzar al siguiente rango. El tiempo que lleva estabilizar el núcleo depende del potencial del cazador. Algunas personas estabilizan su núcleo en unos pocos días, mientras que otras pueden tardar meses. Incluso hay cazadores que no pueden estabilizar sus núcleos durante toda la vida después de alcanzar un cierto rango porque no tienen el potencial para avanzar al siguiente rango. Cuando Evan se enteró de todo esto, se sorprendió porque su núcleo principal nunca se desestabilizó a pesar de que avanzó del rango F al rango E más en sólo unos días. A diferencia de otros cazadores, avanzó tres veces en apenas unos días y su núcleo principal sigue siendo tan estable como el monte Tai. Evan estaba confundido porque no necesitaba estabilizar su núcleo después de avanzar. Al final, cuando Evan no encontró nada, pensó que debía ser otro efecto de su núcleo monarca. Si no me equivoco, no tengo que estabilizar mi núcleo principal siempre y cuando el rango de mi núcleo monarca sea más alto que mi núcleo principal pensó Evan después de ver cómo su núcleo principal es completamente estable incluso después de alcanzar el rango E. Recolectaré más núcleos y después de avanzar mi núcleo principal al rango D. Podré comenzar a avanzar una vez más mi núcleo monarca, dijo Evan en voz alta mientras pensaba en su núcleo monarca. No puedo esperar a ver qué pasará cuando mi núcleo monarca avance al rango C. ¿Obtendré alguna clase de mi núcleo monarca? Si obtengo una clase de mi núcleo monarca, ¿qué pasará cuando mi núcleo principal avanzará al rango C sólo pensando en la posibilidad de qué sucederá cuando sus dos núcleos avancen al rango C? Evan no puede evitar querer recolectar suficientes núcleos ahora mismo y avanzar al rango C. Tengo que vender las cosas que obtuve del anillo de almacenamiento de David, mi cuenta bancaria está casi vacía, dijo Evan después de recordar el saldo en su cuenta bancaria. Evan tiene un cristal de barrera, un dispositivo negro y algunas otras cosas que encontró en el anillo de almacenamiento de David. Junto con esas cosas, Evan planeaba vender el anillo de almacenamiento que le dio David y algunos núcleos de rango E. que recolectó durante su misión. Evan no va a absorber la energía de los núcleos de rango E porque incluso después de absorber energía de los núcleos de rango E sabía que su núcleo principal apenas podría avanzar ya que ya es de rango E. Entonces, en lugar de desperdiciar esos núcleos de rango E absorbiéndolos, decidió venderlos y ganar algo de dinero. También tengo que prepararme para el examen práctico ya que es la primera vez que voy a tomar este examen. Evan se frotó las sienes sólo de pensar cuántas cosas tiene que hacer. 55Z55C5D5, 5Z55C5Z5I. Vamos a ver qué pasa en las clases mañana. Ni siquiera sé qué se supone que debo hacer en los exámenes prácticos, espero tener alguna información mañana. Si mi encanto continúa mejorando así creo que pronto me convertiré en señor mundo dijo Evan mientras se frotaba la barbilla. Evan estaba parado frente al espejo con el pecho desnudo y su cuerpo perfecto estaba a la vista, sus cabellos negro a zabache estaban un poco mojados indicando que acaba de tomar un baño, si alguna chica lo ve ahora mismo definitivamente quedará encantada por su aspecto diabólicamente atractivo. Ha pasado un tiempo desde la última vez que entré a clase, dijo Evan mientras vestía una camisa negra que combinaba con su cabello negro a zabache y sus profundos ojos negros. Evan salió de su dormitorio y dejó el dormitorio de chicos, después de salir del dormitorio de chicos, Evan se dirigió a su salón de clases. Oye, ¿escuchaste lo que pasó anoche? Mientras caminaba Evan escuchó a algunos estudiantes que hablaban entre ellos. ¿Qué pasó? Preguntó otro estudiante. No sé si es verdad o no pero escuché que la basura Evan retó a Mike a un duelo el próximo viernes. Por supuesto, no es cierto cómo esa basura que incluso tiene miedo de entrar a una mazmorra puede desafiar a Mike. Pero escuché que algunos estudiantes estaban hablando de eso, y aparentemente hace algún tiempo, cuando Mike intentó pelear con él, incluso insultó a Mike y su pandilla. Oye, mira este vídeo. De repente uno de los estudiantes mostró un vídeo a otros estudiantes que se estaba volviendo viral en el grupo de chat de estudiantes de la Academia Hunter. Mierda, ¿quién es este tipo? Preguntó el estudiante que estaba hablando sobre el desafío de Evan hace un momento. Aplastó completamente a Lucas con sólo una bofetada 5-5-5-5, o 5-5-5-0. ¿No se parece este tipo a Evan? Dijo otro estudiante después de ver la cara del tipo que abofeteó a Lucas. No bromees, aunque se parece a él, no hay manera de que sea ese tipo, se ve más guapo y claramente es al menos un cazador de rango C, sino por encima no hay manera de que la basura pueda alcanzar el rango C. ¿No pueden ver que atacó a Lucas cuando no estaba prestando atención? Está claro que si Lucas no hubiera sido descuidado, habría esquivado fácilmente ese ataque. ¿Quién es este cabrón que difundió el vídeo? Pensó Evan con molestia porque sabía que no podrá asistir tranquilamente a la clase. Solo espero que nadie venga a molestarme pensó Evan cuando llegó cerca de su salón de clases. Como la clase estaba por comenzar la mayoría de los estudiantes ya estaban presentes, cuando Evan entró al salón los estudiantes lo miraron y quedaron atónitos al ver a un nuevo estudiante porque la mayoría de los estudiantes no reconocieron a Evan. ¿No es el mismo tipo que abofeteó a Lucas en el vídeo? ¿Por qué está en nuestra clase? ¿Se parece a esa basura de Evan, no crees? Se vuelve más fuerte pensó James, quien también estaba presente en clase, cuando vio a Evan. Cambió una vez más Valerie quien también estaba presente en la clase levantó una ceja luego de ver a Evan, lo vio hace unos días cuando Mike estaba peleando con él y se sorprendió al ver cómo cambió por completo. Evan ya esperaba este tipo de reacción ya que también sabía que su apariencia cambió por completo después de obtener su núcleo de monarca, así que los ignoró y se dirigió hacia su asiento al final de la clase donde normalmente se sienta. Mierda, ese tipo es realmente Evan, se sentó en el mismo asiento donde solía sentarse. ¿Se hizo cirugía plástica o algo así? Es realmente molesto pensó Evan al ver cómo todos los estudiantes lo miraban. Mike y su pandilla también estaban presentes en clase y lo miraban fijamente como si quisieran destrozarlo. Evan ignoró todo y empezó a navegar por internet. Después de cinco minutos, el profesor finalmente entró a clase y Evan suspiró aliviado cuando los estudiantes dejaron de mirarlo. Está bien, deja de hablar dijo la profesora Elena después de entrar a la clase. Elena parecía tener alrededor de 25 años, tiene cabello largo, negro, ojos verde claro y vestía una falda hasta la rodilla. Ella les enseña a los estudiantes sobre la teoría de los monstruos y la mayoría de las cosas que necesitan saber al enfrentarse a ellos. Elena miró alrededor de la clase y cuando vio a Evan sus ojos se detuvieron en él por un momento pero no dijo nada. Hoy te enseñaré sobre las debilidades de diferentes tipos de monstruos, es importante conocer las debilidades de los monstruos al enfrentarlos porque es fácil matar a un monstruo si conoces sus debilidades, dijo Elena y comenzó la clase. Tocó la pantalla que estaba presente en clase y apareció en la pantalla la imagen de un tigre blanco como la nieve con ojos azul profundo. Como todos saben, es un tigre helado, uno de los monstruos más comunes y al mismo tiempo peligrosos que pueden encontrar en un ambiente helado. Si luchan contra él en un ambiente helado, será muy peligroso para ustedes, pero si lo saben. Su debilidad puedes vencerlo más fácilmente dijo Elena después de mostrar la imagen. Cualquiera sabe cómo lidiar con este monstruo correctamente preguntó Elena mientras miraba a los estudiantes, algunos estudiantes levantaron la mano, Evan también estaba entre ellos ya que durante estos dos años no puede tomar ningún examen práctico debido a su baja fuerza, él básicamente memorice la mayor parte de la teoría sobre los monstruos. Elena miró alrededor de la clase y señaló a un chico de pelo corto, cuando el niño vio que Elena lo señalaba se levantó y comenzó a contar sobre las debilidades del tigre helado. Debería preguntar sobre el examen práctico después de terminar la clase pensó Evan con una mirada aburrida porque ya sabía la mayoría de las cosas que Elena estaba enseñando. Muy bien, eso es todo por hoy, recuerda repasar lo que aprendiste hoy dijo Elena después de que terminó su clase y salió de la clase. Evan rápidamente se levantó para ir tras Elena ya que quería preguntar sobre el examen práctico. Justo cuando Evan se levantó para ir tras Elena, alguien se le acercó y le dijo. Oye, basura, te sometiste a una cirugía plástica o algo así. Evan miró a la persona que lo detuvo y vio a un niño de 180 centímetros de altura parado frente a él. ¿Qué quieres Río? Evan preguntó mientras miraba al chico. Río tiene el pelo castaño puntiagudo y su constitución es similar a la de Evan. ¿Qué puede darme una basura como tú? Solo tengo curiosidad por saber qué te pasó y por qué tu apariencia cambió tanto en solo una semana, dijo Río mientras ponía una de sus manos en el hombro de Evan. No creo que haga falta contarte lo que me pasó dijo Evan con voz indiferente mientras quitaba la mano de Río de su hombro y no intentes tocarme otra vez. Estoy harto de la gente que siempre intenta agarrar mi collar o tocarme sin ningún motivo. Río miró a Evan de cerca y al ver su expresión indiferente ante él, de repente se echó a reír. Parece que los rumores son ciertos, realmente te crece la columna vertebral dijo Río mientras se reía, pero de repente dejó de reír y le dijo a Evan con voz fría aunque es bueno mostrar coraje, debería saber, Río no pudo terminé lo que estaba diciendo cuando Evan lo agarró por el cuello. 5 5 z 5 y 5 c 5 d 5 k 5 z 5 5 5 g 5. Después de agarrar la garganta de Río, Evan lo levantó del suelo y dijo, no me importa lo que quieras decir, así que ahorrame tus tonterías y no trates de molestarme más. Río intentó liberarse de las garras de Evan, pero descubrió con horror que no importa cuánto lo intente, no puede liberarse de las garras de Evan. Cuando Río intentó liberarse, sintió como si fuera un niño que intenta liberarse de un adulto. Si tienes algún problema conmigo también puedes retarme el viernes con esa basura, pero si intentas molestarme otra vez me aseguraré de que te arrepientas de no haber escuchado mis consejos. Evan agarró la garganta de Río con aún más fuerza. Y su cara se pone morada por la falta de oxígeno. Las lágrimas comenzaron a salir de los ojos de Río y trató de decir algo, pero debido a lo fuerte que Evan sostenía su garganta no pudo decir nada. Ya es suficiente, deberías dejarlo oír ahora. Valery se acercó a Evan y le dijo después de ver el estado de Río. Evan tampoco quería perder más el tiempo ya que quería preguntarle sobre el examen práctico a la profesora Elena, así que liberó a Río. Cuando Evan liberó a Río, cayó al suelo de la academia mientras buscaba aire, su rostro estaba lleno de horror y todo su cuerpo temblaba. Después de liberar a Río, Evan ni siquiera lo miró y rápidamente salió del salón de clases. ¿Es realmente ese debilucho de Evan? Uno de los estudiantes finalmente habló cuando Evan salió del salón de clases. ¿Cómo diablos se volvió tan fuerte en sólo una semana? ¿Ese tipo estuvo ocultando su fuerza todo el tiempo? Dijo un estudiante mientras miraba a Río, que todavía estaba sin aliento. Ahora no puedo esperar a ver su pelea contra Mike el viernes, dijo un estudiante y todos miraron a Mike que estaba sudando a mares mientras miraba el estado de Río. Espero que nadie me moleste de ahora en adelante después de ver esto pensó Evan mientras movía rápidamente hacia la sala de profesores para alcanzar a la profesora Elena. Profesora Elena, dado que Evan no perdió mucho tiempo con Río, rápidamente pudo alcanzar a la profesora Elena. Elena miró hacia atrás después de escuchar la voz de Evan y lo vio acercarse a ella con pasos apresurados. Profesor, ¿quería preguntarle algo? Evan dijo después de acercarse a Elena. ¿Quieres saber sobre el examen práctico, verdad? Elena dijo con una sonrisa en su rostro. Evan se sorprendió al escuchar esto y preguntó con expresión de sorpresa ¿Cómo sabes esto? Justo después de verte en clase entendí que de alguna manera resolviste el problema de tu físico, y ahora que puedes mejorar tu poder al igual que otros cazadores puedo suponer que estarás tomando exámenes prácticos con otros estudiantes dijo Elena luego de ver el cara de sorpresa de Evan. Al escuchar a Elena, Evan asintió y dijo. Tienes razón, esta vez también quiero participar en el examen práctico. Vamos a mi oficina ya que tomará un tiempo explicarte todo, el examen práctico esta vez es especial dijo Elena y una vez más comenzó a caminar hacia su oficina. A Evan no le sorprendió que Elena supiera sobre su físico porque la mayoría de los profesores que le enseñaron a Evan durante su vida en la academia conocen su físico. Para no participar en los exámenes prácticos, los estudiantes deben dar una razón adecuada y, como Evan se perdió el examen práctico cada año, tuvo que contarle sobre su físico al profesor cada año. Evan ya preparó una buena historia sobre cómo resolvió el problema de su físico por lo que no temía que alguien más se enterara de su físico de monarca sombra. Siéntete le dijo Elena a Evan después de que entraron a su oficina. ¿Puedes decirme primero cómo resolviste el problema de tu físico? Elena le preguntó a Evan después de que él se sentó. Sucedió el domingo pasado cuando entré al calabozo del reino de las sombras, Evan comenzó a contarle una historia falsa que creó anoche. Evan le dijo que entró en la mazmorra del reino de las sombras y usó una poción de invisibilidad para cazar algunos monstruos de las sombras de rango D. Todo salió según su plan y mató con éxito a diez monstruos de rango D antes de que terminara el efecto de la poción de invisibilidad y obtuvo tres núcleos de esos diez monstruos. Cuando absorbí esos tres núcleos de sombra, avancé del rango F al rango F más y sentí que mi físico cambió de alguna manera después de avanzar al rango F, Evan continúa contándole a Elena su historia falsa. Entonces, después de avanzar al rango F, cuando intentaste absorber núcleos una vez más, descubriste que ahora puedes absorber los núcleos como todos, ¿verdad? Preguntó Elena después de que Evan contó su historia falsa. Sí, dijo Evan mientras rezaba interiormente para que Elena creyera en su historia falsa. ¿Qué diablos estabas pensando cuando entras solo a una mazmorra de rango D.? Elena le preguntó a Evan mientras lo miraba. Estaba pensando en conseguir núcleos dijo Evan mientras reía nerviosamente. ¿Quieres que te dé una paliza? Elena dijo mientras golpeaba la cabeza de Evan. Han pasado diez minutos desde que Evan terminó de contar su historia falsa y Elena lo está sermoneando por entrar solo a una mazmorra de rango D mientras él era solo un cazador de rango F. Solo estaba bromeando y entré al calabozo porque no tenía otra opción, no siempre puedo quedar atrapado en el rango F. Dijo Evan mientras se frotaba la cabeza. Sé de lo que estás hablando pero aún no te lo dije antes de que puedas convertirte en profesor de teoría en la academia incluso si no eres un cazador de alto rango, con tu conocimiento de las bestias hubiera sido muy fácil para ti. Ser profesor aquí, dijo Elena. Lo sé pero no quería ser profesor por eso entro al calabozo dijo Evan mientras negaba con la cabeza porque nunca quiso ser profesor. Olvídalo, me alegra que no murieras allí e incluso resolviste el problema de tu físico dijo Elena después de escuchar a Evan. En realidad, casi muero allí y dijo Evan en su mente recordando cómo es murciélago casi lo mata. El examen práctico se llevará a cabo el próximo mes, no puedo darles detalles sobre el examen porque el personal todavía está discutiendo qué tipo de examen deberíamos darles. Pero una cosa es segura, tendrás que trabajar en equipo probar este examen, ya que este es tu último año y después de graduarte, te convertirás en un cazador oficial, tendrás que trabajar con otros cazadores ocasionalmente para poder pensar. Lo considero como un entrenamiento para trabajar en equipo, dijo Elena y miró a Evan cuyos ojos temblaban después de escuchar la palabra equipo. Elena lo ignoró y continuó no te preocupes demasiado, solo habrá una persona en tu equipo y no tienes que encontrar a tu compañero de equipo tú mismo porque los equipos se crearán aleatoriamente mediante sorteo. Después de decir esto, Elena miró a Evan y dijo, sé que será tu primera vez trabajando con alguien, pero haz tu mejor esfuerzo para desempeñarte bien porque el torneo de la Academia de Cazadores se llevará a cabo en cuatro meses y el resultado de tu examen afectará en gran medida quien representará a la Academia Astrate en el torneo. Me olvidé por completo del torneo dijo Evan cuando escuchó a Elena. 5 o 5 y 5 q 5, 5. El torneo de la Academia de Cazadores es la competencia entre las seis principales Academias de Cazadores. En este torneo participarán seis importantes Academias de Cazadores, incluida la Academia de Cazadores Astrate. Este torneo se lleva a cabo todos los años y los estudiantes de diferentes Academias competirán entre sí. Solo los estudiantes que estén en su último año participarán en esta competencia y como este es el último año de Evan, él también tiene la oportunidad de participar en este torneo. El ganador del torneo recibirá excelentes recompensas y, si Evan recuerda correctamente, el año pasado la Academia Astrate quedó en tercer lugar en este torneo. Solo cinco estudiantes de cada academia pueden participar en este torneo y como te acabas de recuperar será difícil para ti competir por un puesto, pero haz tu mejor esfuerzo le dijo Elena a Evan. Evan asintió y preguntó. ¿Sabes por qué se canceló la clase de espada hoy? Mientras contaba su historia falsa, Evan recibió un mensaje de que no habrá clases de espada por el momento, aunque planeaba dejar de asistir a clases de espada, todavía tenía curiosidad por saber por qué la clase se canceló repentinamente. Ha habido algunos brotes de mazmorras recientemente y el profesor Robert está trabajando actualmente con cazadores para superar estos brotes de mazmorras, así que no creo que haya clases de espada por el momento. Tampoco entres en mazmorras por un tiempo porque es extraño que ocurran muchos brotes de mazmorras al mismo tiempo le dijo Elena a Evan con voz seria. Está bien, lo tendré en cuenta dijo Evan y se puso de pie gracias por contarme sobre el examen y el torneo. No te preocupes por eso, simplemente haz lo mejor que puedas en el próximo examen. Lo haré, dijo Evan y salió de la oficina. Ahora que no tengo nada más que hacer debería ir y vender todo lo que obtuve de mi última misión murmuró Evan y salió de la academia. Evan tomó un taxi y se dirigió hacia la plaza de la ciudad donde puede vender la mayoría de las cosas a un precio razonable. Finalmente me haré rico después de trabajar como un tonto durante todos esos años pensó Evan mientras soñaba con el dinero que recibiría después de vender todo. Conozco el precio de la mayoría de las cosas, pero no sé cuánto recibiré por ese cristal de barrera y ese dispositivo negro, ya que esos dos no son nuevos. Pronto Evan llegó a la plaza de la ciudad, pagó la factura del taxi y entró al edificio de la plaza de la ciudad. Ahora, ¿a dónde debería ir? Tengo tantos tipos diferentes de cosas que quiero vender, murmuró Evan después de entrar al edificio. Evan quiere vender núcleos, un anillo de almacenamiento, una barrera de cristal, un dispositivo negro e incluso el cadáver del ogro negro que almacenó dentro de su sombra usando su habilidad. Evan estaba muy sorprendido por el hecho de que el tiempo se detuvo por las cosas que almacena dentro de su sombra. Esta fue una gran noticia para Evan, ya que puede almacenar los cadáveres de los monstruos durante mucho tiempo después de matarlos. De repente, Evan vio a un tipo vestido de personal que venía hacia él, pero con sólo mirar el rostro del hombre, Evan estaba seguro de que este tipo es un villano.